iVox Originals presenta Vigilantes en un tren Bienvenidos una vez más a Vigilantes en un tren y es que había muchos de ustedes que estaban esperando este programita el programita del tipo azul el Doctor Manhattan o como decían nuestros compañeros en ese jocoso trailer construido para Vigilantes ese pitufo que anunciaba Mena o Dazón, ¿no? ¿Qué va, tío? Una especie de pitufo petado Bueno, 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 Doctor Manhattan Hoy ya iréis viendo que no solo vamos a atacar al Doctor Manhattan, lo vamos a atacar por todos lados, vamos a dar diferentes opiniones vamos a discutir mucho y aún así seguramente ustedes tendréis mucho que aportar cada uno que lea lo que quiera yo creo que la obra da para eso y para más vamos a tocar también porque el próximo programita no va a caber el pirata, ¿vale? Ese relato del pirata que muchos de ustedes Recórcholis No os dignáis a leer Par 10 Que lo he escuchado de una vez Malditos bergantines Que los saltáis Piratas de agua dulce Me cago en la mar Esa narración tiene mucha resonancia significativa hay metáforas para casi cada personaje y hoy vamos a desarrollar algunas de ellas de hecho te da más profundidad si cabe en todo aquello que Alan Moore quiere desarrollar en esta obra Entonces vamos a hablar de Manhattan y vamos a hablar del pirata ¡Arrrr! Bueno, bueno, bueno Y para ello ya habéis escuchado a nuestro pirata particular Alex, por favor Hola Ahí está Dulce y suave Y para contraponernos a nuestro piratesco individuo la que en un futuro nos va a acompañar en los análisis de vigilantes en un tren dedicados a Watchmen Recordad se estrena en España el 21 de octubre y junto a Samuel Valdera va a estar un servidor y ¡Bárbara! Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a grabarlo los miércoles por la noche ¿no, Bárbara? Los miércoles, los miércoles nos vamos a tener con muchas ganas pero con tiempito para verlo Entonces los lunes los tendremos en español los muy intensos los tendrán el domingo los miércoles grabaremos nosotros y esperemos que el jueves o el viernes lo tengáis ustedes para disfrutarlo antes del siguiente episodio ¿vale? Se va a hacer un poquito bueno el canal de como sabéis el After Show que va a estar no solo con eso sino como ya adelantó José Ceballos con El Mandaloriano que ya avisaremos cómo lo haremos y con The Witcher van a ser las tres grandes series y seguramente alguna más se colará pero vamos a poner aquí un poquito de música no sé ¿tenéis alguna petición para esta parte? para nuestro DJ particular ¿qué metemos aquí? No sé algo que tenga mar de fondo ¿no? ¿mar de fondo? No sé mediterráneo de cerrar yo qué sé algo con mar Bueno Paco tenemos que hablar siéntate ¿qué pasa hombre? Ya sabes que bueno que esto es una relación abierta que siempre hemos dicho de conocer a otra gente No sigas Federico He conocido a otro Paco No Se llama se llama YouTube ¿Qué? Pero si podría ser tu hijo Pero me da la vida Paco y me hace cosas que ay Dios ¿Entonces qué? ¿Se acabó lo nuestro? Ya no sé si quiero vivir No te me pongas intenso Paco simplemente de vez en cuando publicaremos algún vídeo allí para conocer gente nueva y tal ¿vale? Venga abrázame tonto No sé si quiero Mira acá para acá Pues sí amigos hemos abierto un canal de YouTube Suscríbete Y activa las notificaciones que si no no vale para nada Estamos en youtube.com barra de Edmarciana Pues sin más dilación aunque me dilato mucho vamos a hacer lo que hemos venido haciendo todas las demás veces vamos a coger Watchmen ¡Párate el podcast! ¡Ia por vuestro Watchmen! O no lo hagáis si estáis trabajando conduciendo o haciendo otras cosas pero simplemente pues no podréis llegar a lo mejor a todas esas profundidades avesales que vamos a llegar nosotros hoy Eso sí si tenéis el woman cogedlo porque vamos a ir capítulo a capítulo desarrollando a nuestro gigantón de azul Así que ¡Capítulo 1! Y el capítulo 1 como ya sabéis tenemos comediante asesinato bla 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 llega Rocha sube baja ve que un armario es más chico más ancho porque habéis escuchado los programas anteriores ¿verdad? Y si no pues si queréis saber algo más de aquí pues ya sabéis ir a los programas episodios Pero bueno llega un momento en que el señor Rocha pues se da por entrar en el centro de investigación militar Roqueferes y yo os pregunto aquí ahora ¿para qué fue creado este centro? ¿No lo tenéis claro? Supongo que para para que el señor Manhattan haga su experimento ¿no? Yo qué sé Claro simplemente para que tenga donde dormir y yo creo y yo creo porque está creado solo para él ahí solo vive él su laboratorio y su churri ¿Sólo trabaja él? Correcto Entonces resulta que es un centro de investigación que le crean para entiendo yo a lo mejor porque dicen bueno si este tío duerme y es nuestro escudo antimisiles pues tendremos que tener a gente protegiéndolo Bueno eso de que duerma yo lo dudo Claro pero tú sabes tú piensas en los americanos en estos politicastros y en estos generales dices tú hay que proteger a nuestro escudo antimisiles vamos a ponerle alambrada vamos a ponerle soldados ya ha visto que Rochard se la paga No hay mejor cárcel que tenerte entretenido vamos lo tienen bastante entretenido ahí dentro O sea que yo la reflexión que quería llegar es que cuando este tío se va a Marte hay un montón de gente que se cae sin trabajo sí sin duda sin duda pero bueno aquí la primera vez que lo vemos realmente lo vemos como un gigante azul no lo vemos a tamaño normal lo vemos como un puñetero gigante que se ha hecho gigante simple y llanamente porque necesitaba alcanzar algo y bueno en vez de coger una escalera el tío crece la escalera tendría que ser grande joder sí ha llegado de la de alto entonces bueno yo creo que a la reflexión teológica que solemos insertar en cada uno de nuestros personajes yo creo que esta es muy obvia y yo creo que aquí no nos vais a discutir pero si queréis discutir tenéis los comentarios Manhattan es dios punto es el dios de Alan Moore ¿ustedes pensáis diferente? quizás compañeros para nada creo además que hay un tipo que se cree que es dios que es Rochard y es un tipo que es dios y no lo sabe que es doctor Manhattan es lo que yo opino yo creo que es el nacimiento de un dios quizás todavía no tiene toda su potencialidad pero sí que vemos como nace muy bien muy acertado realmente yo creo que es lo que vamos a ver los primeros pasos de una persona que adquiere un poder que lo va a llevar a trascender a trascender más allá de la humanidad pero que partió de ser humano y por lo tanto la trascendencia no se da de un día para otro sino que tiene un proceso y dentro de Worme después de que ya lleva muchos años siendo Manhattan vemos que no que no ha aceptado que él eso es otra cosa y bueno aquí ya comentamos por ejemplo la capacidad de percepción de Manhattan la adelantamos en el anterior programita de Buenos Tunes Espectro de Seda como en la página 27 Manhattan sonríe sonríe cuando sale ahora con con un búho nocturno con Dan Driver y ya adelantábamos en ese programita es que yo creo que perdona que te interrumpa hay dos cosas muy importantes que tenemos que analizar en este programa de Manhattan y creo que son dos cosas claves primero este hombre ve el futuro si no como eso tenemos que discutir lo pronto más tarde y otro el doctor Manhattan tiene sentimientos si no poco mucho creo que son las dos piezas claves sobre lo que tenemos que hacer en nuestro análisis del personaje aparte en cada momento lo que vaya haciendo pero creo que son los dos puntales de lo que tenemos que hablar del personaje bueno tú quieres dar una respuesta ya a esas preguntas bárbaras así de entrada para ir discutiendo sobre eso la verdad que me había quedado aquí pensando si realmente entendemos que es un dios porque por sus superpoderes ¿no? realmente o por su completa comprensión yo no sé si realmente tiene una completa comprensión que es un poco lo que hablamos de ve todo el futuro o simplemente se le van dando pistas y si tiene esa capacidad y la omnipresencia que tampoco entonces habría que ver un poco yo creo que estamos en un semidios claro es que el tema el tema es que bueno yo de entrada voy a discutir un poco con ustedes yo creo que no ve el futuro él ya él vive todos los momentos lineales al mismo tiempo es decir él está viviendo en la página 26 es decir nosotros vamos a leer Wattman página a página si fuéramos Manhattan él ve Wattman entero ya lo ha hecho quiero decir al mismo tiempo todo para intentar dar una explicación muy liviana aunque entraremos con más detalle cuando veamos su origen en el episodio 4 mi teoría no es esa mi teoría o sea puede ser cierto que el tipo viva en varios momentos a la vez en todos pero creo que el no ve el futuro como vemos nosotros en una película que vemos todo con detalle empieza nudo, desenlace, planteamiento no yo creo que él ve flashes ve cosas y por eso muchas veces se ve recuerdos suyos de cosas antiguas tal cual él va recordando cosas y va viendo el futuro pasado y futuro se le mezclan en su mente fácilmente pero creo que va a a ráfagas él ve el futuro a ráfagas ve momentos en el futuro por ejemplo yo creo que la sonrisa que hemos hablado al principio él cuando pues esa sonrisa viene porque su mujer le dice que va a ver a Dan Draver y en ese momento él ríe porque él ha visto un momento en el futuro en el que ve que ellos dos son muy felices tanto ella como él bueno él me refiero a algún otro no me refiero a Magata entonces creo que en ese momento ha visto que es una felicidad esto va a ser bueno aquí va a salir algo bueno pero creo que en ese momento no ha visto todo el Watchmen todavía estamos considerando también el tiempo como algo lineal estamos considerando un pasado un presente y un futuro pero que ese futuro también puede ser cambiante pero él te dice que no que no puedes hacer nada para cambiarlo pero desde luego sí que se le pueden ocultar determinados aspectos de ese futuro bueno ya veremos si engañándolo o no de hecho en teoría en un principio si no es algo que el tipo lo vea todo y sepa que en cada momento tiene que tener una reacción X en un principio hay cosas que le sorprenden sí sí ya iremos tratando con eso página a página no vamos a discutir ahora de todo al completo porque yo creo que cuando vayáis viendo cada escena vais encajando piezas yo tengo un par de apuntes más porque aquí realmente lo que tenemos son cuatro páginas de Manhattan y sin embargo ya nos cuenta un montón de cosas de entrada una frase que yo quería destacar para él que es que de alguna manera responde a una de las preguntas que ha hecho Alejandro con respecto a su empatía él dice un cuerpo vivo y un cuerpo muerto tienen el mismo número de partículas eso es la respuesta de Rocha o sea para él no tiene relevancia alguna que el comediante esté vivo o esté muerto porque de alguna manera se puede explicar de varias maneras él está falto de empatía él intenta mostrar sentimientos porque él se crea humano aunque ya ha trascendido y no tiene sentimientos y por otra parte para él que sigue viviendo con el comediante en todos sus momentos pasados sigue estando vivo o sea se lo puede tomar uno de estas dos maneras pero ya te está diciendo que él no es humano que él no padece ni siente en apenas seis o siete viñetas ya te lo está dejando claro vamos que ya lo ves desde el principio y bueno una idea te hace de ese muchacho azul tan grande va por todos los desnudos le da igual los convencionalismos sociales le da lo mismo y va el tipo a su rollo cuando Sally va a decirle que va a llamar a Dan él dice él está hablándole de un gruino es lo único que parece que le que le motiva es la experimentación es encontrar cosas que todavía no existen y ahora yo lanzo aquí una pregunta él está buscando fascinación por las cosas que no conoce porque de alguna manera se está haciendo con esa omnipresencia omnipotencia y ese conocimiento omnisciencia omnisciencia correcto ahí quería yo llegar entonces él dice todo lo que el humano conoce desde que yo he tomado este cuerpo ya lo sé estoy investigando aquellas cosas con las que se teorizan que se que se podrían existir pero que todavía no están probadas ahí es el es el campo de experimentación que nos hace entender en la obra él está buscando esas cosas que no están probadas y ahora digo yo más él encuentra esas cosas no probadas o las crea con su poder sin saberlo es decir su deseo de encontrar esas cosas si creemos que es un protodios las va a hacer que existan es decir él está buscando un gluino porque un físico teórico dijo un gluino tiene que ser de la familia de los fermiones contrario a los bosones porque hemos visto que no sé qué no sé cuánto y le puso a una partícula que no era medible ese nombre que nadie ha visto que nadie ha visto y él dice pues voy a intentar crear la tecnología para verla y si en su afán de crear dicha tecnología él crea al gluino porque es Dios podría hacerlo podría ser perfectamente para mí también es una creo que es casi lo único que le queda de su antigua personalidad que llegaremos un poco hacia adelante él también era así él ya era un científico desde siempre he entendido que era algo que él mantenía de su parte de su historia personal pero la pregunta que venimos ahora con eso que también con los sentimientos es esa curiosidad él la tiene porque la tiene innata o porque recuerda haberla tenido antes yo creo que es una de las claves es una de las claves porque por ejemplo sentimiento él a veces muestra sentimiento pero no creo que lo sienta sino que tiene recuerdo de haberlo sentido puedo explicar el por qué creo yo que no tiene sentimiento vale vale y otra cosa importante él en realidad cuando es doctor el doctor Manhattan cuando ya no es John Osterman que es el nombre real del tipo ya no es un científico ya es el hombre del reloj es el que arregla las cosas porque yo opino que este hombre tiene el reloj y llave de hecho su símbolo es un reloj en punto a 12 es su símbolo da igual que le diga aunque es una partícula es un reloj y él es el que arregla el reloj para mí este tipo es el que arregla el mundo por eso es de Dios sí es otra lectura que cabe perfecta maquinaria bueno vamos a ir descubriendo diferentes facetas y vamos a ir discutiendo y lo que os quiero dar a entender queridos oyentes es que vamos a hacer un análisis con nuestra opinión que nadie se enfade si no escucha los puntos de vista que él ha sacado que estamos encantados de que nos los compartáis en los comentarios si habéis sacado otras lecturas totalmente diferentes esta obra es lo suficientemente rica para disfrutarla y lo que nosotros decimos no va a misa en ningún caso en nuestra libre interpretación porque no somos ninguno alambur exactamente la única verdad la tiene alambur y nunca la dirás no bueno pues si no tenéis nada más que decir capítulo 1 yo creo que podemos pasar al 2 ¿no? bueno en este capítulo 2 se abre ya vimos con Lauri que no va al entierro ya analizamos por qué no va al entierro de Blake en ese momento pues no le cae muy grato y vemos que John sí cumple con los requisitos formales ¿eh? volvemos a a esa a esa disquisición que nos traía Alejandro sobre si el tío tiene sentimiento no tiene sentimiento hace las cosas porque la recuerda o simplemente hace las cosas por los convencionalismos sociales es decir se me ha llamado para que vaya un entierro pues socialmente está aceptado que deba ir pues voy o sea ya está bueno tampoco es que allí demuestre no 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 que demuestre empatía sino simplemente parece que le queda ese intento de buscar seguir integrado en la humanidad entonces los costumbrismos sociales los cumple es decir voy a un entierro me invitan a una entrevista voy a una entrevista me pregunta respondo es decir seguir intentando comportarse como un humano también es posible que hayan dicho en su trabajo tienes que ir a esto ten en cuenta que el comediante era un agente del gobierno es posible que hayan dicho en el gobierno y escúchame doctor ve para allá que es posible que él ni siquiera quisiera ir no no lo digo lo digo por la parte en la que va de nudo de la vaga claro si vamos a ver que es un tío que no es proactivo que es reactivo y eso lo vamos a ver para adelante no nos vamos a adelantar porque lo dice el propio cómic claramente y lo dice él mismo un apunte que puede ser una idea de olla mía lo adelanto ya pero que me pareció curioso en esta última lectura en esta última lectura como bien sabéis en el tomo 2 nos están contando la vida del comediante y nos hacen insertos por cada personaje y lo que ese personaje influyó fue influido por Blake y me parece muy curioso cuando empieza por ejemplo al flatbar de Ozymandias la primera frase que el párroco que está haciendo la ¿cómo se llama? la homilia la homilia perdón gracias sobre Edward Blake dice el hombre nacido de mujer tiene poco tiempo para vivir y el que tenemos en ese plano es Ozymandias ¿vale? ya veremos más adelante que cuando está la figura del recuerdo entrando en ese plano de acercamiento como si fuera un zoom que hace The Gibbon en el cómic sobre sobre Manhattan lo que dice el párroco es tú conoces señor los de nuestros corazones yo no sé si hasta ese punto y lo fino Moore pero yo cuando lo veo me da la sensación de que hasta ahí el puyotero mago de San Santo pudo llegar no sé si si te parece que esto es simplemente coincidencia o realmente puso esa frase ahí como diciendo Ozymandias es un humano y Manhattan es un dios en ese zoom yo no lo descartaré en ningún caso porque en todo momento que habla un científico sobre el doctor Manhattan que él dice se matribuye la frase de que yo dije que el superhéroe existe y es americano y yo no dije eso yo dije Dios existe y es americano es una de las obras de las frases yo creo que claramente está indicando Moore este hombre de azul es dios yo diría que es un dios sí sí un dios no es dios es que es diferente el concepto realmente sí 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 es diferente y me saca cuando decimos es dios me saca como de la siempre estamos pensando en un dios creador etcétera etcétera y no un dios repasador es un dios sí pero claro incluso dentro de esta obra pretendiendo que esta obra está creada en un mundo donde lo creó Dios ya sea este cristiano como el de todos tenemos un segundo dios que es el escritor que se crea otra obra y aquí nos está dando un dios pero en un mundo que ya existía por lo tanto un dios es un dios estamos de acuerdo y vamos a intentar darle más comodidad a Bárbara no 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 tengo ninguna incomodidad en ese sentido sino que creo que podría desaparecer también en cualquier momento imagínate que continuamos ya veremos por ejemplo cómo puede continuar la serie etcétera y él podría desaparecer tranquilamente y no tendría ninguna relevancia en el resto de las vidas es que este no es el dios creador de la tierra no 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 por supuesto no lo estoy confundiendo en ese sentido sino que solamente quería hacer el matiz de que no es el único dios que en un momento determinado podría surgir sí podrían surgir más cosas aunque eso de que no sea dios creador ¿cómo se llamaba la nueva serie? el reloj del juicio final ya tocaremos al final del programa un poquito hablaremos un poquito sobre eso pero ya analizaremos dicha serie te he cometido la vez a Doomsday Clock ¿Cómo la han traducido? esa serie os prometeremos que hablaremos en alguno de los programas de análisis cuando concluya en España y hagamos un análisis un poquito más pero haremos algunos apuntes al final de este programa bueno aquí empezamos el flashback de Manhattan con Edward Blake ¿tú tienes aquí cosillas que destacar de estos aspectos que nos muestran mientras discute debate o de alguna manera inculpa a Blake? bueno yo no creo que aquí particularmente discuta excesivamente lo que sí que vemos la impasividad que tiene y empezamos a entender esa ausencia de empatía de la que estabais hablando antes porque ante una situación tan terrible como nos muestran básicamente se comporta como un observador puede hacer algún apunte pero no llega a interactuar en ningún momento ni a participar de ningún modo sencillamente se comporta como un observador vale voy a narrar un pelín para aquellos que no hayáis cogido el cómic o que tengáis la obra un poquito neblinosa estamos hablando de cuando Comediantes y Manhattan están en Vietnam cuando han ganado ellos dos sobre todo Manhattan la guerra de Vietnam y a Edward Blay hay una una vieja con que le dice aquí tengo a tu niño y Edward Blay dice bueno muy bien pero yo me voy a América ella la ataca y Edward Blay la mata vale entonces a eso se da un intento de de intentar responsabilizarlo de decir pero Edward Comediente ¿qué has hecho? y bueno el Comediente dice sí sí yo habré hecho lo que quieras pero tú que eres Dios me podrías haber parado y no lo has hecho ¿tú tienes algo aquí que reflexionar Alejandro? claro o sea yo estoy de acuerdo con el planteamiento de que él no tiene sentimiento y prácticamente pues no le importa que Donald Blay mata una mujer embarazada que está embarazada se es grave mata a la mujer y mata al niño con una sola bala mata a dos personas pero claro aquí queda la duda siempre la pequeña duda de no lo para porque no tiene sentimiento o no lo para porque esto es lo que tiene que pasar porque ha visto en el futuro nunca lo sabremos bueno ya llegaremos a la consabida frase del titiritero que viene muchísimo más adelante pero vamos a dejarla resonar el tema de las cuerdas yo tengo una teoría sobre eso vale la desarrollamos para las plantes pero no la para porque tú dices que ha visto el futuro o no la para porque él no puede pararlo porque él como te he dicho antes vive todos los momentos a la vez y ya los vivió ya pasaron ya hizo eso y no es capaz de hacer otra cosa es decir es más esclavo que el resto de los personajes llegaremos a eso cuando el titiritero o simplemente le da igual yo que también puedo verlo por ahí un poco bueno otro temita que pasa aquí con Manhattan y el Viscount aunque creo no sé si era más para adelante cuando lo del rendimiento de los Viscount bueno aquí sí nos enseñan la reunión de los Crimebusters en la reunión de los Crimebusters el tío no abre la boca le importa poco o sea vuelve a ser reactivo se deja llevar por los demás a él le han dicho ve allí porque se van a reunir los superhéroes y tú eres un superhéroe ve para allá la gente discute discute Edward Blake intenta poner para el capitán Metrópolis y él no abre la boca él le da lo mismo entonces él él solo hace una cosa pero y ahí te lanzo yo el reto y no es que ella lo mira antes porque evidentemente es un tío de azul llama la atención y como ella lo mira y lo mira de tono sugerente y él dice por costumbrismo otra vez por intentar ser humano coño me viene una chica mona está muy interiorizado eso de que un cuarentón que lo es él mira una chica moda que él es eterno 30 porque lo exactamente él no envejece dice coño me mira una chica moda por el costumbrismo social dice que hay que intentarlo y se vuelve a dejar llevar pues no y os digo por qué porque lo que pasa es que eso es una cosa que se verá en un capítulo posterior en un capítulo posterior se ve qué es lo que está pasando cuando se cruzan las miradas por primera vez del doctor y de espectro de seda en ese momento al doctor Manhattan le llega un flashback no sería un flashback porque sería un flash forward y lo que ve en ese momento es a Julie que la está acariciando tres manos del doctor Manhattan está viendo el futuro y él sabe que el futuro es ella no la mujer que está y él dice perfecto tengo que dejar a la mujer con la que estoy y tengo que irme con esta chavala porque en el futuro que lo estoy viendo estoy con ella otra vez predestinación otra vez es no toma decisiones simplemente ya las tomó o alguien las tomó por él de hecho él tiene claro en el que todo el mundo son marionetas él también pero él tiene una diferencia con los demás él ve los hilos pero no hace nada por cortarlos yo creo que en algún momento sí que habla de que ella le llama la atención por su belleza también por su belleza por su juventud y sí que tiene esa atracción lo que pasa que claro lo estamos poniendo como un dios y de repente está tonteando en una reunión de superhéroes y queda un poco raro pero la motivación bueno puede ser ver el futuro yo creo que sencillamente le atrae vamos que le gusta bueno yo de todos modos para cerrar este capítulo 2 me había quedado con una frase que le dice el comediante y es que el comediante le dice te estás convirtiendo en un copo de nieve y ya vimos como Alan Moore jugaba con la metáfora de la nieve la bola de nieve para desarrollarnos los recuerdos del personaje de espectro de seda y también como el propio Simandia se había hecho una bola de nieve en la Antártida había hecho una bola de nieve inversa es decir que con la significancia de la nieve y ese copo de nieve Moore juega una metáfora a tres bandas y aquí te dice bueno pues eres tan tan inconsciente tan inaccesible como un maldito copo de nieve le dice aquí el comediante y bueno yo con esto cerraría yo el episodio 2 capítulo 2 os prometemos que hay episodios donde no se me encantan ¿vale? para que no os agobiéis mucho vamos a intentar avanzar un poquito más rápido pero el capítulo 3 también arranca el pirata tú ¿qué nos cuentas del pirata? ese arranque del pirata antes de entrar a hablar del pirata tú no has leído tantos cómics como Alejandro y yo ¿no? ¿qué has leído en tu infancia? no sé pues bueno Portadelo y Filemón sí bueno pero bueno también me leía la patrulla X vamos yo que sé han leído cositas que algo alguna cosa pero bueno sobre todo yo creo que lo habitual ha sido más más adelante cuando he empezado a leer algunos cómics ¿y a ti qué te pareció que haya un cómics dentro de un cómics? o sea ¿qué te pareció la primera vez? te dijo ¿esto qué es? ¿te chocó? ¿te chocó? me chocó completamente incluso me resultó incómodo porque seguir dos textos al mismo tiempo lo que hablaban al lado del kiosco y al mismo tiempo estar siguiendo el pirata hubo al principio que me molesta quiero como la historia entera ¿sabes? porque tú al final vas leyendo viñeta a viñeta y no se me ocurrió que al final en su segunda y en su tercera lectura sí se me ocurrió voy a centrarme solo en el pirata pero al principio tuve la sensación de decir es un poco incómodo ¿sabes? luego indudablemente la complejidad que le aporta claro es que esto lo ha hecho mucha gente me da culpa yo también lo he hecho Alejandro lo habrá hecho eso de leerse el pirata solo es una gran historia de piratas y terror ¿no? de hecho yo reconozco que la primera vez que leí porque esto lo leí yo en su momento en la edición 5 que era de grapas yo me leía una grapa y si tenía pirata me leía después solo lo de piratas primero lo leía todo me quedaba un poquito así flipping y luego decía ahora solo lo de piratas y me leía solo lo de piratas porque si no me perdía me perdía completamente es que esta lectura es muy compleja nos exige nos exige Alan Moore aquí nos exige mucho pero hay que reconocer que está diseñada para leerse en conjunto porque a lo que le va pasando el pirata tiene eco con lo que pasa en la historia y viceversa es como que de alguna manera refuerza algunos de los aspectos de la historia que nos está contando por eso usa continuamente ese encabalgamiento de bocadillos de pensamiento bueno de ¿cómo se llamaría? textos de apoyo eso de textos de apoyo pero que lo encabalgan en la acción del mundo real de esa esquina y eso lo hace porque tiene alguna resonancia el texto y además esto está muy bien hecho porque los cómics más antiguos si tenían muchos textos eran muchas veces no tenían diálogo y tenían muchos textos de apoyo que era el narrador narrando la historia y muchas veces era el narrador explicaba justo lo que pasaba en la viñeta que eso era el texto malo ese era el texto de apoyo malo bueno cuidado porque uno de los que era famoso no hacerlo era Roy Zoma sí pero eso era poético eso era poético por eso digo muchas veces el autor en ese caso que lo que despliega era su poesía su manera de explicar las cosas y era muy poético y muy largo por eso depende del autor siempre claro pero los textos de apoyo cuando yo me refería a los buenos eran aquellos que te estaban dando información más allá de lo visual y te enriquecía la mitología normalmente cuando te enriqueces porque te explica algo de la persona interior su pensamiento etcétera pero muchas veces eso es meramente descriptivo y hay autor como Roy Zoma que lo hacía muy bien porque era muy buena prosa precisamente es lo que pasa aquí tenemos un narrador que al final es el mismo pero que el formato que tenemos ya que él no habla con nadie en ningún momento es este formato de sí pero parece que habla con con alguien sí claro él mantiene un diálogo pero que no te lo ponen como un bocadillo de alguna manera hay un personaje que apenas tiene voz ni voto pero realmente es el personaje que está leyendo esto que es el niño de alguna manera se hablaba muchas veces de esa metáfora de que Alan Moore pensaba que nosotros los que leíamos ese cómic éramos ese niño sentado en esa esquina a mí se hablaba muchas veces de si eso era una pullita que nos lanzaba de amor bueno quien lo quiera ver así yo no lo veo así ni mucho menos pero bueno es una de las cosas no sé si es el momento de decirlo pero la justificación del por qué vamos yo de lo que he leído así añadido aparte es que en un mundo de superhéroes no habría lectura de cómics de superhéroes sino que realmente habría otro tipo de ficción que sería más llamativa y en este caso él elige los piratas y nos incorpora que al final es bueno también una motivación para leer y ese personaje lector de cómics está ahí bueno y con respecto a lo que con lo que arranca esta narración de piratas que te aporta a ti que para el mismo inicial encuentras con respecto a los personajes de la obra yo en este momento entro en la historia sinceramente hasta que no avanzo un poquito más la historia del pirata porque a mí el descalabro el naufragio inicial yo ahora aquí en este momento no sé ustedes pero yo no lo encuentro en relación con bueno viene Manhattan pero bueno yo creo que me lo tendré que leer dos o tres veces más vale bueno yo doy mi personal visión ya iremos viendo como el pirata se asemeja a muchos de los otros personajes y a uno sobre todo los demás que ya llegaremos a él pero yo creo que en este inicio esta soledad que que acompaña el personaje protagonista de esta historia yo al principio la veo con con Manhattan por la soledad de Manhattan por la soledad con la que Manhattan va a acabar cuando se quiere y a pensar y a quedarse solo porque él la busca el personaje de aquí no lo ha buscado Manhattan sí la busca pero Manhattan yo entiendo que también se siente solo incluso cuando está aquí entre la gente porque no hay nadie como él no hay nadie que tenga ese nivel de comprensión él intenta comportarse como los demás pero no hay nadie tan siquiera que sea ni tan siquiera capaz ni que intente comportarse como él nadie intenta comprenderlo entonces yo creo que él se siente solo el problema es que nadie puede comprenderlo porque él tiene la realidad su manera de vivir la realidad no tiene nada que ver con la que vivimos los humanos porque él parece que vive pasado, presente y futuro a la vez eso como se lo explica a alguien como hace que alguien lo sienta es imposible eso o lo vives o no puedes entenderlo claro entonces yo de alguna manera bueno siento que la soledad del personaje del avión negro es un poco la soledad que puede si tuviera sentimiento volvemos a eso Manhattan pero también me llama atención otra cosa él empieza a hablar de su familia de su mujer como motor de este personaje él quiere llegar antes que el avión negro a su casa para salvar a su familia y él habla de la mujer y de alguna manera pues hace también una especie de símil o de metáfora con el mascarón de proa que la habla con cariño y demás yo entiendo que hablando de su mujer realmente y no del mascarón de proa y sin embargo nos encabalga con la escena de Manhattan y de Sally esta escena de sexo es una estupenda transición además claro y hay una transición con una frase muy bonita que es no podía amarla como ella me había amado entonces te habla del personaje del avión negro pero yo creo que también habla de Manhattan es decir Sally quiere que la amen como una humana normal Manhattan no sabe hacer eso no porque Manhattan no sabe amar claro y ya vemos como después Sally se encuentra eso en Dundraver entonces de alguna manera aquí nos refuerza aspectos de Manhattan creo yo precisamente esta escena habla exactamente de eso de lo mal que la está amando claro y aparte de esto también hablamos en el programa anterior cuando hablamos del personaje de ella y ahí es cuando nos dimos cuenta de que el tipo no tiene sentimiento el tipo ha mandado a dos clones o lo que sea dos creaciones suyas pero sigue trabajando con los gulinos con los quarks a lo mejor él sigue sintiendo todas esas personas yo no lo veo como clones yo creo que él es los tres su poder es tan omnipresente otra cosa que evidentemente ella como tú bien dices y como bien dijiste ella primero se asusta y después se enfada cuando ve que él además de estar en la cama con ella está con su trabajo sí y además de hecho tiene una pelea pero cuando me refiero a no tiene sentimientos tiene una pelea y uno de las creaciones o uno de los tres está disculpándose pero el otro mientras ella rompe cosas el otro está reconstruyendo y sigue trabajando y es que no para de trabajar en ningún momento aunque ella esté mosqueada liando rompiendo cosas en el momento rompe un vaso con un vaso el líquido pongo el líquido o sea yo creo que de verdad el tío está trabajando y tiene eso que ha creado él en plan de esta gente la voy a crear porque le van a dar sexo a mi mujer la van a escuchar y le van a decir lo que ella quiere escuchar pero fíjate yo que aquí te lanzo otra idea más rocambolesca no se ve como en el pasado del personaje que ya lleva una trayectoria antes del propio Gómez haya utilizado este recurso el tío se le ocurre se le ocurre simplemente porque se le ocurre y dice coño ¿por qué no hago esto? y puede hacerlo y lo hace después no lo hace más nunca porque bueno él lo hizo para agradar a su pareja esto no funcionó pues abandona el recurso que podía haber servido para irse a reflexionar aparte y haber dejado otro aquí y podría haber hecho 20.000 cosas con este truco pero sin embargo lo borra de la ecuación no le interesa es curioso es curioso como él mismo se autolimita continuamente o eso o ha visto el futuro volvemos volvemos otra vez porque recuerdo lo que os dije antes la mera imagen que tiene cuando se cruzan ellos es él siendo dos personas con ella exactamente así que aquí nunca sabemos pero fíjate ahora el primer apunte de su pasado que nos hace Watchmen es de la boca de Jenny Slater que ya la vemos demacrada por la edad o sea aquí vemos el salto de que él no envejece nunca y su pareja pasada que más adelante la vemos como una joven en la flor de la vida que ya es una vieja hacha cosa y la primera frase que él dice que dice acerca él dice poco después de su fracaso al evitar el asesinato de JFK que el tío ¿dónde estaría? da igual se enteró de que en Dallas habían matado a JFK y él dijo joder lo podría haber evitado ¿qué estaría yo haciendo? o sea fíjate que de alguna manera él piensa que tiene una responsabilidad global o en ese momento lo pensaba ahora vemos que yo creo que no o sea de alguna manera nos hablaba de cierta responsabilidad intentamos la super heroica como la que pueda tener Superman y aparte que es posible que cuando él estuve sus primeros años como doctor Manhattan no tuviera todos los poderes que tiene ahora ni la capacidad que tenía ahora digamos no tenía la imaginación para saber que podía hacer ciertas cosas es posible que la experiencia fuera la que le diera la posibilidad a las cosas bueno y que su implicación en la política general de ese momento pues se ha ido perdiendo también se puede haber ido perdiendo y en aquel momento realmente la muerte de JFK tuvo que es un boom brutal impactante claro y aquí de hecho cambia esta realidad la cambia mucho más bruscamente que lo que cambió la nuestra que ya cambió bastante pero fíjate más que vuelvo a lanzar otra frase ahora de la actual pareja y sale y dice en este mismo número este mundo para él es como andar entre tinieblas y todas las personas somos como sombras o sea tampoco que nosotros hayamos llegado a unos análisis morrocotonudos por haber leído la obra 20 veces que algunos lo hemos hecho es que la obra te lo dice si te paras a leer te lo está diciendo constantemente Manhattan no nos entiende a nosotros y precisamente cuando sale y dice estas palabras está hablando con Don Draver y está intercalando viñetas de Manhattan viendo un sujetador de Manhattan diciendo con lo gusto que estoy cómodo ahora me tengo que vestir porque me tengo que ir y estamos viendo en este increíble dibujo de Gibbon como Manhattan dice pero por qué hago estas cosas a mí la sensación que me da cuando veo a Manhattan con esa cara es y yo por qué sigo haciendo todas estas cosas que me piden me dicen que vaya para allá voy podría hacer lo que dé la gana pero no hago lo que me dicen por si gente se está gestando en su cabeza lo que pasa después claro bueno y al final acaban de tener una discusión yo creo que se está planteando también puede estar empezando a soltar ese pequeño hilo que le ata que es Lauri yo en este momento la idea que me que me que me rondaba la cabeza es ¿qué me pasa doctor? es decir si el doctor se hiciera de doctor así mismo de doctor Manhattan no lo sabe no lo sabe porque es un niño o sea aunque sea Dios que ya lo hemos dicho varias veces en los aspectos emocionales es un niño pequeño no sabe comportarse porque no tiene empatía no sabe cómo actuar no sabe por qué se ha enfadado Lauri no lo sabe no de hecho él la ha hecho con su buena intención te gusto yo he dicho he dicho Lauri y creo que antes he dicho un par de veces Sally perdonadme ¿vale? y yo lo que he dicho Julio no 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 pero hablemos está Sally que es la madre y está Lauri que es la hija si alguna vez en vez de Lauri digo Sally por favor no me lo tengáis en cuenta y a partir de ahora es petróleo de seda ya está ahí está porque de verdad que sí que la estamos liando para atrás ¿qué más tenemos que decir de este numerito? o sea le hacen una emboscada muy bien hecha que más tarde veremos que es el plan de Oximadio un plan respetado con años de entelación y tal y ¿qué nos quieres? ¿qué nos quieres contar? no no era justamente este momento y esa reacción el porqué de esa reacción vemos en la entrevista que el tipo le pregunta por el tema del cáncer y empiezan a decirle que su allegado incluso su antigua pareja padecen cáncer y que hay una posibilidad no nada descartable de que él sea la causa del cáncer claro y en ese momento hay un momento en el que se siente abrumado y empieza la gente a rodearlo a preguntarle y él las únicas frases que él dice es no no por favor si me dejan paso por favor si pueden irse todos dejarme a solas y luego un grito de he dicho que me dejen a solas y lo dejan a solas y lo dejan a solas entonces claro yo creo que esta reacción tan visceral que no es propia del doctor quizás sea porque le están agobiando tanta gente alrededor tantos pensamientos tantos sentimientos yo creo que él se permea de eso que está pasando y está abrumado está abrumado por todo eso que está pasando no tanto por el tema de lo que le han dicho de que puede ser por vacaciones sino por estar rodeado de personas que no le dejan salir no le dejan irse no le dejan ser el mismo no le dejan hacer lo que quiere bueno yo yo aquí voy a empezar a discutir contigo a muerte porque hasta ahora espérate voy a poner el cuchillo no hace falta no hace falta saca saca ese alfanje que tienes ahí saca toma mi loro te tiro el loro primero yo no estoy de acuerdo con tu teoría inicial he dejado que siga permeando nuestros oyentes pero yo ahora voy a lanzar la contrateoría yo creo que si tiene sentimientos yo creo que si tiene sentimientos porque aunque porque él recuerda que es humano porque él quiere o quiere sentir que que quiere seguir teniéndolos porque se quiere acercar a la humanidad da igual pero yo creo que si los tiene y esta reacción es de me estáis agobiando un montón dejarme solo eso es para mí es un sentimiento entonces yo lo que no vale acordemos está en desacuerdo yo lo que creo con respecto a esta percepción y ahondaremos más en ello es que cuando él llega al momento en ese momento aunque él lo haya vivido antes como hemos dicho por esta percepción que tiene es solamente en los momentos en los que digamos se vive realmente cuando él siente es decir cuando ve el futuro desde un presente no siente ese futuro aunque sepa lo que pasa cuando ve el pasado aunque lo recuerda con buenísimo detalle no siente los sentimientos que sintió en el pasado y él solo puede sentir en el presente aunque si sea muy poco empático casi inexistente pero yo creo que si los sentimientos más fuertes acaban llegándole pero solo llegan cuando él está en el presente exacto viviéndolos y después llegaré al desarrollo de por qué creo eso de todo modo dejamos las dos puertas abiertas bueno yo partamos de una base primero importante preguntémonos qué son los sentimientos la ira es un sentimiento es una emoción hay que tener cuidado y creo que ahí hay una emoción no hay un sentimiento vale 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 vamos a invertir un poco en el sistema los animales tienen sentimientos no tienen emociones psicóloga desespate desespate aquí por favor estamos discutiendo si un dios no me voy a poner serio voy a poner no me pongas ser serio para eso lo he mostrado aquí un tiburón puede tener sentimientos no no vale pues tú intenta abrazar un tiburón verás que se lo mueve y va a quedar pues igual estás adelantando lo del tiburón ya llegaremos a ello pero seguramente disfruta yo que sé una persecución o tener otro tipo de emociones vamos a ver pero emociones no sentimientos yo creo que emociones si tiene siente ira siente miedo pero no creo que siente emociones pero celos celos si es un sentimiento hombre de no si el celos sería un sentimiento vale ya llegaremos ya llegaremos o sea acepto acepto la corrección hasta ahora pero ya llegaremos a por qué pero bueno yo de todos modos solo una cosita es verdad que él está en una entrevista y le sacan a tres personas de su pasado que él remueve y aunque tengas que irte hacia atrás él puede volver en un momento determinado a situarse con esos personajes contextualizarlos y en ese momento agobiarse porque sí que es verdad que dice pero usted está diciendo que me lo he cargado yo y además la gente apretando pero que lo duda o sea se le acaba de ocurrir cuando se lo han dicho y con todos estos poderes de lo que estamos hablando con toda esta conciencia del presente del pasado y el futuro esta opción no existe porque realmente no existe no es la cosa es cómo ve el futuro ese es siempre el tema que tenemos lo vemos dudar por supuesto que tiene dudas porque incluso si nos ponemos en plan integrista de él ve el futuro y lo ve todo y ha actuado así porque tenía que actuar así porque si no actúa así no se hace el futuro que tiene que ser esa otra teoría es posible o sea aquí tenemos que tener en cuenta siempre que esto es lo que ahora es mucho el ocurrido pero que yo puedo tener una comprensión imagínate en 3D pero tengo un lápiz y un folio que sería el mundo y el terreno en el que estamos para relacionarme con los demás y tienes que inventar la perspectiva caballera y tienes que inventar unos recursos para en 2D sacar 3D pero aquí para explicarme en este mundo y con ustedes seres simples me tengo un lápiz y un papel y ahí esa dificultad o esa limitación que tiene realmente respecto a relacionarse con nosotros con los humanos bueno con los humanos también con nosotros cuando lo leemos se está relacionando con nosotros bueno admítelo tú querías vivir en este mundo y estás ahí no sé yo a mí a mí Richard Nixon no me ha gustado de gustar no demasiado bueno aquí vemos lo que ya estaba claro lo que ya adelantamos lo que ya hemos comentado muchas veces que es una lectura muy obvia que es que Manhattan en sí mismo es el escudo antimisiles de Norteamérica y en el momento que el plan de Ozymandia funciona y él abandona la tierra pues vemos como los rusos invaden a Anistán y como empieza aquí esta guerra fría acrecentándose también aquí vemos como la historia del pirata este pirata entierra todos los cuerpos de sus amigos que lo acompañaban en sus travesías yo aquí si veo cierto todos no bueno todos no bueno sí y después lo desentierra realmente los entierra todos y después lo desentierra cuando se le ocurre el primero cumple con la labor digamos que cristiano no sabemos la religión de este personaje y los entierra y los entierra a todos seguramente es cristiano yo de alguna manera si veo otra vez reflejado en este primer número yo o en este primer inciso del pirata otra vez a Manhattan en como a Manhattan cree que de alguna manera ha podido o le han intentado hacer creer que ha podido matar a esa gente de su pasado y como al abandonar la tierra los ha dejado atrás de alguna manera los ha enterrado entonces si veo aquí otra vez un paralelismo con la figura de Manhattan y bueno pues aquí vemos a Manhattan solo en lo que él intenta pues tomarse tiempo para pensar es decir él va a dejar o por lo menos es lo que pretende dejar de que los demás le digan lo que tienen que hacer se va a tomar su año sabático su semana sabática para decidir ¿y yo qué quiero hacer? ¿no? por lo menos yo creo que esa es su intención ¿no os parece? sí, sí ¿qué voy a hacer con mi vida? pues no pienso pues me voy a Marte que nadie me ha dado nada y no llegan no llegan a esta gente no llegan a Marte todavía no sé después del shock porque es inmediato ¿no? después de la entrevista y bueno no tengo nada que hablar con ustedes se va al planeta más cercano que hay que es Marte vale y bueno y aquí pues vamos a a entrar a tope en el capítulo que se intenta ahondar en todas estas cosas que vamos adelantando y donde aquí vamos a discutir más que nunca acerca de su percepción porque todo el cómic todo este estas veintitantas páginas nos están hablando de o nos están intentando explicar cómo él ve el mundo ¿eh? nos da un montón de fechas nos habla de segundos de horas de minutos de años de distancia y cómo él lo sabe todo y lo ve todo y lo percibe todo ¿no? a ti que yo vuelvo a usar nuestro conejillo de línea particular Bárbara ¿flipaste la primera vez que leíste este cómic? ¿tú habías leído algo similar a esto alguna vez? la verdad que no ese intento de explicar una trascendencia esta trascendencia sí, esta trascendencia pero que es bastante a mí la verdad que este capítulo sí que me encantó entender un poco más sobre todo los inicios de Manhattan ¿no? porque te lo te lo acercas un poco te lo humanizas vas a conocer su historia porque si el personaje si esta parte no la tuviésemos realmente sería un personaje tan diferente y tan distinto que no sería capaz de llegar a entender prácticamente a empatizar con él o a que me caiga bien o a que bueno pues sí está ahí muy bien es súper guay tampoco es que se relacione mucho tienes muchos poderes y eres estupendo pero la verdad que te da una visión de él como persona que a mí sí me interesó y bueno aquí te habla de su pasado de su presente de su futuro y vuelve a hablarte de su pasado de su presente de su futuro va para adelante va para atrás va intentando explicarnos esta percepción te habla de los campos intrínsecos que es una teoría aquí que yo esta no la he contrastado no sé si es una teoría que los físicos trabajen pero bueno viene a decir que mantiene unido cada entidad por sí misma es decir conocemos la fuerza del electromagnetismo conocemos la gravedad pero que mantiene mis células como yo entidad Agustín y no estoy mezclado con él entidad Alejandro pues Alan Moore lo explica aquí con los campos intrínsecos afortunadamente afortunadamente para él sí pero bueno aquí la clave la clave que yo veo como decíamos antes la propia obra te dice a la cara cómo piensa cada personaje qué es y es que él hablando con Jenny dice papá me empujó a esto cuando él habla acerca de que se ha convertido en científico eso me pasa mucho otras personas parecen tomar todas mis decisiones por mí eso le pasa a John Osterman no estaba hablando en ese momento como yo Osterman a Jenny pero es que vemos a Doctor Manhattan un ser todopoderoso y sigue haciendo lo mismo que hacía cuando era un humano aquí yo creo que estamos totalmente de acuerdo todos sí sí realmente entonces es muy triste yo cuando cuando me pongo a pensarlo es que es tristísimo pues algo se va claro para decidir por él mismo cuál va a ser su vida exactamente por eso mismo y tiene que ir a buscarlo para que haga lo que tiene que hacer bueno bueno más cositas ¿qué más cositas os molan de este episodio Alejandro? me mola mucho y es la parte con la que yo refrendaría mi teoría de que no tiene sentimientos cuando el tipo muere porque evidentemente muere desaparece y al principio en la cafetería aparece un sistema circulatorio con un cerebro y desaparece es un fantasma después vemos un esqueleto con unas cuantas venas después ven un esqueleto con algo de músculo o sea y desaparece ¿qué es lo que está pasando aquí ahora mismo? ahora mismo John Osterman que todavía no son Manhattan está en un proceso de ensayo error tengo el poder me voy a reconstruir pero no sé hacerlo y está probando cosas pero una le duele la otra no es completa la otra no sirve para nada hasta que por fin él consigue hacerse el cuerpo que él quiere hacerse que el cuerpo azul y perfecto ¿y por qué azul? ¿por qué azul? digo yo ¿y por qué un reloj y por qué un reloj al frente? bueno pero eso sí nos lo explican después pero el tío es azul lo sé sería de un equipo de la liga americana quizás sea porque en el cielo es azul no lo sabemos no hay ni idea en el caso que es lo que yo considero importante y se ha reconstruido más allá del humano pero hay una cosa que tú por muy científico que seas y mucho que sepas de todo hay una cosa que no puede reconstruir los sentimientos eso o los tienes cuando los naces o no los tienes él al nacer por segunda vez y no nacer de hombre y mujer los sentimientos no los puede tener porque yo considero que ahí está la razón de que el tipo de los sentimientos se ha construido pero esa parte no sabe hacerla bueno cabe perfectamente esa posibilidad y de hecho la podemos tomar como que él es un científico y lo que ha reconstruido es esa esencia de querer seguir siendo el científico definitivo exactamente e intenta hacerse pasar por humano él parece que está haciendo un ensayo error porque él mismo intenta tener relación y además él tiene los recuerdos de los sentimientos pero creo que no lo siente él cree que debe sentirlos porque él se siente humano ahí todavía se siente humano pues se reconstruye de hecho si se sintiera Dios puede ser reconstruido con seis brazos con ocho brazos o ni siquiera en forma humana puede haber hecho o con un pito más grande ya que se reconstruye se ha puesto una normalita se ha puesto el modelo griego de aparecer en la cafetería saltamos inmediatamente a que mantiene prácticamente la misma vida que había mantenido en el mismo sitio con Jenny que dime tú esa muchacha no pero pero es que en la página 117 veis la última meñita y dice siempre te querré y él dice al mentir la oigo gritándome en 1963 cuando me abandona dice él ya ha visto que la tema y algo así pero aún así digamos que siguiendo la teoría de Alejandro pues está haciendo el experimento científico voy a intentar comportarme como que tengo sentimientos para ver si así los tengo pero yo no creo que sea racional yo creo que asume exactamente asume pues la historia que tenía de la que se acuerda perfectamente porque aunque tenga un cuerpo nuevo sigue siendo el mismo quizás por sus nuevos poderes pero él sigue siendo esa persona el problema que hay todavía sigue siendo John Osterman o él cree que es John Osterman lo que pasa es que ya no lo es y va teniendo flashback del futuro tal y cual y puede que esté viviendo en diferentes momentos de la historia pero él todavía en ese momento quiere ser John Osterman no quiere ser otra cosa fíjate aquí que yo un apunte que se me acaba de venir a la cabeza que esto no lo tenía yo en mis notas es que a él le diseñan un traje le diseñan un nombre que le da un nombre con unas connotaciones muy potentes que es Manhattan recordemos que el proyecto Manhattan el proyecto donde Einstein Fermi otros tantos científicos de la época crearon la bomba atómica que tiraron etcétera etcétera entonces él le quiere dar esa connotación de cuidado con Manhattan nos protege enemigos de América estarse quietecitos esto es peor que una bomba esto es peor que una bomba pero fíjate tú aquí que aquí es de las pocas veces en la obra que él lleva la contraria e intenta reafirmarse es de las pocas veces que vemos que se reafirma porque él le dice toma un casco con un símbolo y él dice este símbolo que mierda ¿para qué? dice no no si yo me tengo que poner un átomo o una serie pongo un átomo de hidrógeno que lo respeto más y se monta un átomo de hidrógeno que tiene esa resonancia con el reloj de la 12 que decía Alejandro antes es curioso aquí hay un pequeño destello de independencia de los pocos que hay en la obra realmente sí pero esa independencia es de verdad porque el autor quiso que lo tuviera o simplemente era porque el autor quería meter ese detalle por el tema del reloj nunca lo sabremos no se sabe parece que es algo más de concepto ¿cómo vas a meter aquí este símbolo? aquí lo que pega es un átomo de hidrógeno o sea es como no me cuadra claro pero viendo todo lo que viene de antes la obra y lo que vemos después que él le dice haz esto y lo hace haz esto y lo hace es la única cosa es esto al final la obra que vemos donde dice ponte esto y ponte esto y él dice no es la única vez que dice no hay que reconocer que el casquidor es ridículo es feo es más ¿de cuándo necesita un dios un casco? what the fuck pues bueno es interesante aquí lo que yo antes me adelantaba se ve cuando él gana a Vietnam y aquí otra vez nos dicen otra vez el hecho de que es un dios entonces dice el Vieskong pide rendirse ante mí y lo hacen con un terror ceremonial es decir van a ver a Dios se han rendido porque no pueden enfrentarse a Dios bueno si no los había enterado ya es Dios nos lo ha dicho la obra un montón de veces y ya que te vas a rendir que Dios te va a rendirte que siempre está bien que no sea el dios del antiguo testamento que tenía muchas malas porcas un dios que va un poco a su rollo quería una punta de dibujo que hacemos de vez en cuando revisando ya esto por enésima vez me doy cuenta la de trabajo que se ha ahorrado Gibbon muchas veces en la narración sobre todo con Manhattan con esa narración de adelante y para atrás de adelante y para atrás hay muchas veces que son las mismas viñetas hay viñetas incluso que se usan cuatro veces en la obra genial eso le viene perfecto al igual no llegó al nivel del amigo John Birne en Alfa Fly que era todo blanco pero también estuvo bien eso ese episodio en la nieve maldito John Birne que no lo sepa es una super heroína que es la bestia de blanco luchando contra un monstruo blanco en una monta de nieve las viñetas eran totalmente blancas no tenía gana John Birne con bocadillos cuando los tenía bueno hay un cuadro que es conejo blanco en la nieve y ahí se vendió por una millona eso también bueno queréis aquí hacer algún apunte acerca de bueno sus relaciones sentimentales que aquí realmente si vemos intenta hablar todo el número muchas veces de su relación con las mujeres intentando creer este es el momento que hablaba yo antes que es cuando se cruzan las miradas de los dos y el primer flash que le llega al doctor es este sí sí pero exactamente pero dice una chica muy joven se siente a mi derecha me mira y sonríe y cuando él la mira lo que le aparece en su mente es él teniendo sexo con ella bueno aquí lo que vamos viendo un poco que ella evoluciona digamos ella sí se va haciendo más mayor se va quedando en el mismo un poco estancado y la crisis que puede tener en esta que vamos viendo ya que este hombre parece que se va a quedar así que no va a tener un desarrollo no puede mantener realmente una vida con una pareja normal de hecho hay un tema en el que no entra Murr aquí que podría haber entrado pero hubiera vuelto todo más complejo es Manhattan puede tener o no puede tener descendencia si él quisiera yo creo que sí pero no se lo plantea ni Jenny ni ninguna de sus parejas se lo plantea se lo crean cinco minutillos un niño dos cinco diez los que sean y además te lo saca si quiere te lo saca no hace falta que dilates no te lo da lo quiere con dos meses con cinco meses con cinco años con quince te lo da a criado si quiere pero no entra no entra en eso menos mal que no Jenny le hicieron el vídeo con un hijo veremos a saber si no hubiera sacado un minicron suyo todas las relaciones son muchísimo más románticas que familiares o de establecimiento de ninguna perspectiva o proyecto pero sí que vemos como ella se siente mal y ante el abandono de bueno su primera pareja no recuerdo ahora mismo el nombre también ante el abandono de esto y que tampoco él sufre demasiado yo aquí veo un cierto paralelismo con los con los jefos de Tolkien los jefos de Tolkien como viven eternamente pues su evolución es muy lenta sin embargo la evolución de los hobbits o de los humanos como es vitalmente pues aquí lo mismo yo creo aquí vemos que Manhattan apenas evoluciona nada como persona porque no envejece no crece nada y todos los demás personajes si lo hacen de hecho con lo que dices tú de los elfos es un caso curioso porque tiene alguna relación también con esto tiene un beso de inmortal y parece que pierde los sentimientos los elfos también a veces inmortales parece que están un poco como por encima del resto y parece que le da un poquito igual de todo tienen poca empatia también los elfos en un momento dado si es que yo creo que cuando intentamos ver esa trascendencia los elfos de alguna manera son seres que están por encima de los humanos y hablamos de los mayers en todas las fantasías que tenemos personajes seres mitológicos que están un escalón por arriba su sentimiento o así pensamos nosotros hablamos los humanos mundanos incluso esos escritores tan fantásticos como Tolkien y compañía piensa que la trascendencia es otra cosa me resulta muy curioso que pensemos que los dioses de alguna manera tienen que sentir diferente o no sentir cuando por ejemplo si vamos a la mitología griega era todo lo contrario los dioses los dioses griegos eran como los humanos tenían los mismos defectos y además agravados y los mismos sentimientos exacerbados eran más humanos que los humanos exactamente pero sin embargo yo creo que últimamente este mito moderno de trascendencia buscamos una falta de empatía bueno esto es una reflexión ya fuera de la obra no podemos evitar desde la perspectiva en la que estamos hablar de falta de empatía de falta de sentimientos pero yo creo que es una forma diferente de pensar claro que no es entonces creo que sí que tiene algún cierto apego y alguna que lo podremos llamar como lo queramos llamar en ningún momento estamos diciendo que este hombre sea peor sí de hecho quizás sea eso quizás es cierta cosa que nosotros no comprendamos y siendo de una manera que nosotros no podemos comprender por eso mismo quizás él no puede comprender no nos entiende porque nosotros somos incapaces de entenderlo eso sí es posible que tenga unos sentimientos totalmente diferentes a nosotros que son sentimientos a un plazo y por unas reacciones diferentes ante cosas que nos pertinen a nosotros porque en realidad nuestro sentimiento muchas veces es lo inmediato pasa algo eso no lo tiene a él la vida le pasa a una velocidad que no es nuestra porque él vive en varios momentos a la vez sí entonces lo mismo tiene sentimientos pero son diferentes son más comedidos más pequeñitos bueno cualquier obra en la que viene esa película que viene cualquier ser de fuera bueno que al final nos va a quedar todo el mensaje muy yanqui pero que van diciendo los seres humanos que tienen esto tan bonito que les hace matarse entre ellos pero luego quererse lo que pasa es que aquí también estamos viendo un personaje que parte de lo humano no nos ha llegado totalmente desde fuera así que vamos viendo esa transformación y cómo se va deshaciendo de aquellas características humanas pero yo creo que sí tiene algo lo que no sería comparable a los sentimientos que tenemos pero sí que le preocupan las personas bueno le preocupan o no parece que la obra la obra más adelante nos dice que encuentra un motivo para preocuparse por ello aquí lo que sí vemos por ejemplo en este número es que cuando está tranquilo empieza a explorar más allá de sus poderes y empieza a volverse creativo empieza a crear cosas a darse cuenta de que él podía hacer prácticamente lo que le diera gana y sin embargo en la tierra volvemos una vez más como estaban todo el rato pidiéndole que hiciera cosas pues no se paraba a pensar en qué quería hacer él y ahora pues bueno hace una especie de castillo volante de cristal con forma de rolo y se queda tan a gusto el tío que podía haberse ido volando él solo pero un castillo que vuela vola más y ya está y en forma de reloj ni te cuento claro y bueno aquí aquí sí al final de este cuarto número sí tenemos esta este doctor Manhattan superpoderes y superpotencias por el profesor Milton Glacks que es aquí donde se citaba la famosa frase que antes ha dicho Alejandro de que Dios es humano bueno o Dios es americano ¿no? y bueno no sé ¿tenéis algo más que decir acerca de este articulillo? no ese articulillo justifica un poquito el por qué no ha habido guerra fría tal y cual y no aporta tampoco para mi modo de ver gran cosa sí bueno digamos que tampoco lo intentamos no volvernos reiterativos las lecturas obvias todos hemos llegado a ellas y intentamos dar otros matices y bueno vamos a hacer aquí un pequeño descansito señorita Fernández pase parte de comería vaya tela vaya tela como se pasan hombre ¿qué haces aquí? pues nada que me quiero comprar un cómic pero madre mía son carísimos ya te vale primero ¿por qué compras aquí? ¿tú le has visto la cara al dependiente? ¿qué le pasa? que no lo ve no se ha leído un cómic en su vida macho ven conmigo a edición limitada que Agustín y los que trabajan allí son unos frikis del copón y te van a ayudar si tienes dudas ya pero los cómics seguirán siendo igual de caros ¿no? bueno bueno eso depende edición limitada por ejemplo tiene una lista de whatsapp donde circulan cómics de segunda mano a unos precios brutales venga ya pero tienes que ser muy rápido porque los cómics vuelan pásame el número que me apunto ahora mismo por aquí lo tengo espera es el 619 028 920 manda tu nombre completo y ala a correr ¿y me lo mandan a casa? hombre claro y si acumulas un pedido de más de 80 pavos solo o con un amigo te sale gratis o lo recoges en la tienda de Sevilla ajá edición limitada cómics juegos de mesa merchandising y mucho mucho más tío que me he gastado tres veces más en cómics de segunda mano que lo que pensaba gastarme en nuevos bienvenido al club pues empezamos con el capítulo 5 y donde bueno durante unos cuantos numerillos pues no vamos a ver a Manhattan pero si vamos a ir desarrollando a nuestro pirata este pirata que hemos dejado allí abandonado en la isla enterrando a sus colegas y en ese momento pues el tío arrancando el capítulo 5 pues tiene una brillante idea dice yo sigo queriendo llegar antes que el navío negro a la isla donde vive mi gente ¿cómo salgo de aquí? es que hay pocos maderos para hacerse una barça y el tío desentierra unos cuantos colegas que están con sus gases y son un poquito flotables ¿no? y se hacen una pedazo de barca entonces bueno Bárbara ¿qué te pasó a ti por la cabeza cuando empezaste a ver este cómic tan grotesco? bueno la segunda o tercera vez que me lo leí es que vemos como la historia se va volviendo bastante cruda y en pocas en pocas viñetas de tener esa gran idea y retomar lo que quizá en un principio consideraba que podía estar abandonado como él en una isla retoma esa idea de volver a su aldea y además coge una gaviota y se la come ¿no? desde la primera hasta la última viñeta siendo solamente una página creo que vemos un cambio bastante importante en el pirata recordemos que este que este come brillante es el que ya hemos hablado tan profusamente que es el la terminura de simetría este este episodio que tiene mucha significancia por su simetría a muchos niveles y el pirata le da todavía más y bueno yo aquí lo que veo ya es la semejanza del personaje del pirata con lo que sería Ocimandias Ocimandias el plan de Ocimandias cuando Edward Blake le hace ver en la reunión de los crimebusters que nosotros somos mera esterita cuando hablo de nosotros hablo de los de los vigilantes de que no afrontamos el problema de verdad Ocimandias dice este tío es un hijoputa pero es verdad lo que dice yo tengo que enfocarlo de otra manera si yo quiero ayudar a la humanidad yo tengo que pensar a lo grande y si tengo que hacer todo tipo de de cosas ingratas es decir pues voy a justificar como se dice no el fin justificar los medios entonces para mí cuando este tío decide ya hacerse una balsa con sus amigos muertos para mí es este Ocimandias que toma este camino oscuro que es el plan que ya está tomando a cabo y no sé si Alejandro está de acuerdo conmigo aquí en este paralelismo no puedo decir ni que no ni que sí ni que sí yo sí evidentemente creo que la historia impregna toda la historia del pirata impregna toda la historia de Watchmen y evidentemente los paralelismos son clave así que no descarto que ese sea un reflejo de Ocimandias en voy a hacer algo por el mundo voy a hacer algo importante cueste lo que cueste no considero yo que sea erróneo no puedo decir que no si abrazamos esta idea para ti entonces quién sería quién sería este tiburón blanco que lo ataca este tiburón blanco que podría llevar al traste su idea inicial de volver a casa yo considero que si miramos la historia tal y como la estaría viviendo de Ocimandias ese tiburón sería evidentemente el doctor Manhattan que es el único que puede partirle la barca comérselo tal y cual que evidentemente luego el que rompe todo el plan es Rochard pero Rochard no lo tiene en cuenta así que si hay algún simbolismo en ese tiburón que finalmente es derrotado y que además le impulsa la barca pues de hecho le impulsa la barca porque el tipo está ahí dolorido moribundo y tira hacia adelante arrastrando la barca que lo que debe ser el buen doctor yo por ejemplo no iría tanto a relacionarlo directamente con un personaje sino con las dificultades y al final ese tiburón son todas las dificultades de ese plan que además a la hora de matarlo incorporarlo también le van haciendo cada vez una peor persona o lo van destruyendo más a sí mismo porque una vez que mata ya al tiburón que no lo identifica yo no lo he llegado a identificar con nadie sino con que necesito más cosas porque esa imagen que te la puedes imaginar de ese tiburón que acaba montado también en esa barca con todos esos muertos y él cada vez más deshumanizado yo creo que son dificultades o a la hora de montar ese plan claro pero yo si el paralelismo lo damos por bueno es que es eso si a Oximandia no se le presentan tantos problemas no se tiene que mover de alguna manera tan cruel pero que lo veo más en solitario pensando este terrible plan no lo veo como Manhattan porque realmente Manhattan al final no pero si pensamos por ejemplo si pensamos en Rochard o sea pensamos en el plan de Oximandia que ya hablaremos profusamente de él él tiene una serie de herramientas para quitar del medio al comediante para quitar del medio a Manhattan porque cree que son los problemas sin embargo en el primer cómic entra Rochard por su ventana y le dice un hijo de puta ha mandado al comediante y dice Oximandia me cago la hostia el loco este de las pancartas que se pasea por ahí no lo había tenido en cuenta y me va a desmontar y se inventa todo el rollo de Moloch e improvisa algo pero bueno una posible lectura como siempre esperamos las vuestras y bueno aquí pues poco más acerca de lo que se ve del pirata pero si nos acompaña este texto adicional que te habla sobre un hombre sobre 15 cadáveres sobre lo que era Eze sobre lo que era Joe Orlando y aquí vamos a dar a nosotros nuestra lata de conocedores del medio del cómic yo un poquito y sobre todo Alejandro que yo sé que le encanta le vamos a dar su minutillo de gloria ¡TOMA! y bueno y es que aquí te habla de Eze Comics te habla de una cosita que dijo antes Bárbara en un mundo donde existen los superhéroes pues se escribe de piratas pero es que Eze Comics es una editorial americana de cómics de terror sobre todo que era bastante imaginativa bastante grotesca también y que y que tuvo mucho mucho éxito por allá por los años 30 y por los años 40 ¿y qué pasa? que al final al final de los 40 precisamente en 1948 llegó un tal Frederick Wertham un psicoanalista o un psicólogo que escribió dos artículos el horror de la guardería y la psicopatología de los comic books estas son las traducciones libres de estos títulos que tenían sus artículos esto propició que se creara la autocensura dentro del cómic se creó al principio la asociación de editores de revistas de cómic o creo que era AMESP en inglés y lo que pretendía era que no viniera censura estatal censura del gobierno y que ellos pues se regularan para evitar que se les demonizara que es lo que pretendía este buen doctor y de alguna manera lo evitaron la EFE de hecho colaboró en esta asociación pero años después se quitó del medio y la cosa se mantuvo hasta que este maldito doctor volvemos otra vez en 1954 escribe La seducción de los inocentes un libro que se vendió mucho que en este ambiente de casa de bruja tuvo más resonancia de la que merecía y de la que merece hoy en día históricamente si lo miras y lo analizas porque yo estoy seguro que si Barbara tú leías ese libro dirías claro este tío quiere justificar esto y se inventa todo un proceso detrás de hecho a pesar de que este libro tiene tanta repercusión en el mundo del cómic no es un libro que se reedite en Estados Unidos precisamente claro que no hay ediciones antiguas pero modernas no hay nada entonces este libro ya promueve la que hasta hace muy poquito que fue la ACC o el cómic Code Authority que fue la siguiente asociación de censura que censuró mucho más que se ajustó a unos estándares un poquito más severos para otra vez evitar esa censura de fuera y que acabó definitivamente con ese cómic esta pues la tiró por tierra porque prácticamente todas las historias estaban justo en los parámetros que censuraban esta asociación así que la ACC se fue todas esas grandes dibujantes autores y creatividad pues se tuvo que desgregar y se se copó aquello hoy en día visto con ojo histórico todo aquel que se gusta de cómic sabe que eso fue una gran pérdida como la que lo fue también la casa de brujas en el cine en aquellas en aquellas épocas y bueno aquí nos va a hablar un poquito más de dos figuras que tienen que ver con esto Alejandro adelante bueno lo primero es que aquí se refiere en este texto Alan Moore a la única persona real bueno aparte de nixon jfk en cuanto al tema del cómic porque max chi que es el guionista que es el guionista que aparece como el autor de los ratos de los bienes negros no existe nunca ha existido y él podía haberse inventado un dibujante haber puesto dibujante pues tal tipo en cambio ha cogido a un personaje real que es Joe Orlando Joe Orlando era dibujante de la EC y durante un tiempo fue también editor en DC Comics recuerdo que este Watchmen es de DC Comics de hecho en DC Comics le gustaban mucho lo que eran los relatos de terror de misterio e incluso llegó a crear dos colecciones que era una mezcla de terror con otras temáticas que eran Red War Tales que eran relatos de guerra con terror y el Red Western Tales que eran relatos del oeste con toques de terror entonces cuando Alan Moore pensó en quién podía haber hecho los cómics en avión negro con un dibujo tan especial tan cruento él directamente pensó en Joe Orlando y yo creo que pensó por dos razones porque ciertamente su estilo casaría perfectamente con lo que serían esos relatos truculentos sucios desgarbados o sea pegaría mucho con el estilo de Joe Orlando y además yo creo que tanto Moore como Orlando eso no lo sabemos pero creo que son amigos de hecho hay una colaboración de ellos hay un cómic del año 1987 que se publicó mientras se publicaba el Watchmen que es una historia que es el Secret Origins volumen 2 volumen 2 número 10 este cómic tiene varias historias de un personaje que es el Phantom Stranger el fantasma errante en español y son varias historias de ese personaje el origen tal y cual y una de las historias está guionizada por Alan Moore y dibujada por Joe Orlando de hecho esta historia junto con varias historias más que venían en este cómic se editaron en España como complemento de la colección Legends de 5 si alguien tiene la edición antigua de Leyes de 5 puede leerse esa historia de Alan Moore con Joe Orlando pues no me consta que se ha reeditado nunca más han salido algunas ediciones de cómic de Alan Moore en DC pero creo que esa historia corta no se reeditó nunca y además lo curioso por lo que yo creo que son amigos de verdad tanto Orlando como Moore es que tenemos aquí en la explicación del texto tenemos una página dibujada expresamente por Joe Orlando para esto para ese cómic y es la única página de cómic en todo el Watchmen que no está dibujada por Diffie Gibbons entonces yo creo que aquí había mínimo un algo de de colegueo entre el dibujante y Alan Moore yo creo que eso fue así pero eso lo sabrán ellos dos por supuesto bueno lo sabrá Alan Moore porque Orlando murió hace algunos años y una cosa que me gustaría a mí tratar con respecto a los cuentos del navío negro que esto es una cosa una teoría que es mía esto no tiene ninguna base ni científica ni testimonial ni archivística ni nada por el estilo pero una cosa que me gustaría tratar y es que evidentemente el monstruo final el calamar como le llaman que trae que viene del espacio en teoría de otra dimensión de otra dimensión que eso es un horror cósmico de HP Lovecraft todos sabemos que Alan Moore es un amante de la obra de Lovecraft y eso él mismo lo ha dicho eso no es una cosa que y si no no hubiera escrito el Providence el Providence el magnífico Providence entonces eso lo sabemos y yo creo personalmente que los relatos del navío negro son un homenaje pero no a Lovecraft sino a otro escritor otro escritor que fue influencia clave en Lovecraft muchas de las cosas que Lovecraft puso en su obra mucho del horror cósmico del horror marítimo recordad Dagon recordad Los Profundos Rillier que está bajo agua ese horror marítimo no sería posible si un otro autor anterior que es William Hopson que es un autor que en España no se conoce mucho por desgracia hay pocas ediciones y os digo una cosa tiene un horror marítimo impresionante y ese horror marítimo es creo yo lo que impregna el horror de estos relatos del navío negro está ahí ese horror que no se ve pero que impregna todo esa inquietud creo que para mi modo de ver los relatos del navío negro tiene la mejor parte de color de toda la obra el color ahí es fundamental es clave el color por eso yo esta edición nueva de CC Blank y Negro bueno para quien la quiera entonces yo creo que esto es un homenaje creo yo a este autor a William Hopson del que yo de verdad os recomiendo que leáis algo no todo lo que tiene son relatos de navíos y de piratas y el horror marítimo tiene otras cosas como la casa en el confín de la tierra que es una casa encantada no tiene nada que ver hay pocas cosas en España editadas modernas muy pocas también acercaos si podéis porque vais a disfrutar mucho igualmente pasa como con Lovecraft no es una lectura fácil en el caso del Oscar es porque utiliza muchas veces palabras muy extrañas mucho retruécano mucho es una lectura difícil es complicada en el caso de Hopson es más sencilla pero tiene un pequeño problema no usa diálogos es todo texto 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 entonces puede que a veces sea un poco pesada pero os digo una cosa si puede hacer caos hacedlo que no va a desagradar en ningún caso si os gusta el terror leer a Hopson por favor bueno bueno y esto se lo hemos dejado hacer Alejandro porque el episodio 6 y el episodio 7 no tenemos nada que analizar entonces le hemos dado nada que decir entonces le hemos dado 10 minutos aquí para que el desbarre a gusto solo 10 se han hecho super cortos bueno aquí nos pegamos un saltito queridos lectores al episodio 8 porque tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7 pues Manhattan está a sus cosas no sabemos qué cosas son esas no sabemos si se está dedicando al organismo o está haciendo más relojes o castillos de arena no lo sabemos y el pirata tampoco abrece este niño esa esquina y demás y pasan otras cosas que ya hemos narrado pero en el capítulo 8 si vuelve nuestro pirata un pirata que se va volviendo loco porque él cree que está llegando tarde él cree que ya ha pasado algo chungo él solo ve una opción posible que es que ha pasado tantos días en el puto mar que evidentemente cuando llegue va a estar todo el mundo muerto y se está volviendo loco porque no le cae otra cosa en la cabeza ¿cómo definiría nuestra psicóloga esa locura? pues básicamente eso está en un delirio que aparte ya no solo es por la soledad primero por el trauma del naufragio por la soledad sino por todas las vivencias aparte que está bastante descarnada y ya no hablemos solo que está seguramente bebiendo agua salada sí, sí no, no está claro está bebiendo agua salada porque no tiene otra agua pero bueno va más allá de eso y realmente está ahora mismo en un episodio delirante y además que él reescribe toda la realidad porque para él cuando llega a la playa la realidad es incontestable él ha llegado tarde él solo tiene la venganza es que está plenamente convencido de que está en lo cierto sí, sí, sí además como no hay nadie que hable con él o sí porque él cree que le hablan los muertos desde la barca pero tampoco están llevando la contraria entonces es el horror que les rodea exactamente ese horror que hablamos de Willejo Cotson que nos está volviendo de loco totalmente al final la locura no es más que eso una pérdida de contacto con la realidad que situación peor que la que tiene este hombre y además con tanta muerte es difícil pensar en algo positivo ¿tú ves algún paralelismo con algún de los personajes en esta parte o no? ¿te resuena a ti algo? no, a mí me da el tono de lo que va a empezar a pasar vale ya vamos entrando en ese mundo en esta fase final del plan en esta escatombe en esta posible desacción nuclear también ya vemos en todos los movimientos sociales bueno la muerte de Oli que me sigue dando pena y esa esquina que hoy apenas hemos hablado esa esquina que de alguna manera vemos a las personas de a pie pasar por sus vidas y demás como esas personas están perdiendo los estribos yo sí veo un paralelismo del pirata con esas personas porque esas personas ven ya como algo muy real algo que para que antes era un bueno sí si lo dicen los medios pero ahora ellos creen que pueden morir por un desastre nuclear y la gente ya vive de manera diferente eso de que le queden tres telediarios cambia la precisión de todo el mundo entonces de alguna manera la locura que vemos en toda esa gente de la esquina donde sus vidas se acercan al final yo creo que tiene alguna semejanza aunque muy diferente con la que tiene con la que tiene este piratilla de tres al cuarto que valiente de hecho de hecho la locura que él va sufriendo que va cada vez a más es como la locura de la gente va cada vez a más exactamente hasta el culmen total en el número 11 sí pero veamos aquí fíjate tú el paralelismo él desciende de esa barca ese tiburón esa cara esos ojos totalmente loco y vemos como y vemos como la banda de Julais de la esquina toman una decisión sin apenas meditarla porque también están drogados en decir ah que el búho ha liberado al Rocha pues yo sé dónde viene el búho pues tiene un talle en mi calle vamos para allá y matan al búho original los coletas esos son muy chungos sí pero vemos ahí esta bueno esta como diría yo esta oscuridad que va imprenando toda la obra cada vez más patente por eso yo creo que en parte esa oscuridad y ese terror que está está en el ambiente porque lo está creando Zimandias también en parte la muerte de Holly Mason tiene que ver con el plan de quizá no directamente pero sí por el terror que se está a gestar en ese momento en esa esquina o a eclosionar más bien gestarse venía gestando antes pero aquí ya empieza a eclosionar empieza a llenar todo eclosionar cuando llega el calabón bueno se echa el ahí está el huevo toma huevo bueno es que prácticamente el pirata lo dice un terror del que se imaginaban a salvo un espectro de la venganza que cabalga sobre las corrientes hasta su hogar voy a meterme en vuestra casa en vuestras mentes es que es lo que digo yo entiendo que la sensación que tenía Bárbara cuando le he preguntado por primera vez que le parecía el relato del buque todos los tuvimos incluso yo incluso Alejandro nos pesaba pero de verdad si le dais una oportunidad y leéis queriendo entender lo que dice el pirata en cada momento incluso te va diciendo lo que va a pasar es decir de alguna manera en el primer capítulo cuando él estaba rodeado de cadáveres y en ese momento estamos hablando de cierta similitud con Manhattan Manhattan va a estar rodeado de cadáveres en el once es decir el propio pirata te va a decir que va a pasar en muchos de los casos y bueno aquí tenemos Manhattan otra vez después de dos episodios aparece Manhattan pero además aparece Manhattan como dijimos en su día dice otra vez esta vez Lauri solo quiero que alguien agite una varita mágica y todo mejor y Zaz aparece a tu lado como decimos Manhattan aparece y dice tenemos que hablar de hecho ya estamos hablando en el futuro ya estamos en Marte anda vente ¿no? y aquí si quiero volver otra vez a algo que apuntábamos antes ella dice o sea ¿estandeus es machina? y él dice ¿el dios de la maquinería? sí sí supongo que lo es dice entonces joder esa frase la resonancia que tiene o sea cuando hablamos de deus es machina de este dios en la maquinaria que él traduce que apenas se usa esta expresión en español normalmente nos referimos a las narraciones a cuanto algo pasa porque el autor quiere que pase pero sin embargo es una frase que viene de mucho antes que viene de Dios que viene de esa inevitabilidad entonces aquí te está usando esa frase cuando sale a un deus en machina que es que ella ha pedido ayuda y ha aparecido Dios que es Manhattan pero esto pasa porque el dios de la narración que en este caso es Moore quiere que pase entonces es una frase que si tú te pones a pensar dices joder hasta dónde va a llegar este tío pues bueno ya está espérate que me voy a tocar me voy al baño y ahora vengo dios lo acabo de ver en mi cabeza que alguien me la arranque no sé no sé yo ya es que hay cosas que digo yo tremendo este tío no sé sí no no lo hila todo mucho yo realmente si una persona que viene a salvar pero que te lo digan a la cara hay pocos deus machina que se lo han dicho a la cara sí es como es como se te está rompiendo la cuarta pared y te lo está diciendo a ti totalmente y bueno yo creo que aquí ya entramos en el siguiente episodio que aquí es donde realmente si vemos cómo evoluciona yo creo que aquí si por fin empieza a evolucionar Manhattan en este siguiente episodio ¿no? Capítulo 9 Es la charla ¿cuántos buenos comis se han llamado a las charlas? ¿te acuerdas de las charlas de Spiderman con Tia May? la charla la conversación así que bueno pues comis y qué buena película de Tarantino también la última sí, sí pero bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo bueno que aquí es cuando me empiezo yo a dar cuenta cuando veo este capítulo que sí que se está desconectando completamente porque este diálogo que tienen Laura y él y este el vivir más adelante eso ya me lo has dicho o sea ya es parte de dos puntos totalmente opuestos muy distantes sobre todo porque porque él como tú decías antes él estaba intentando ser humano se ha ido una semanita fuera intentando ser él intentando ser lo que es ahora y cuando empieza a hablar con Laura ya no está intentando ser ese humano ya el diálogo prácticamente no tiene sentido porque voy a esperar tu turno y yo otro turno y tú otro sino que si yo ya sé lo que va a pasar y entonces esta parte para mí creo que ya lo vemos un poquito más desconectado de esa humanidad y además en este castillo en marco nos lo sacan completamente ahora ella está en su mundo no él en el mundo de ella yo aquí sí voy a voy a entronar un mea culpa un mea culpa cuando hicimos el paralelismo con la peli que la peli él le prestaba de manera muy directa y se veía muy obvio en la peli que le prestaba su poder y que en algunos de los otros programas hemos dicho que no que eso no se veía en la obra me desdigo me desdigo sí 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 se tiene o sea en el momento dado dice cuando ella habla del recuerdo de la bola de cristal dice sigue ahí te dejaré verla es decir de una manera muy sutil pero él sí le presta su percepción él está prestando la percepción que él tiene del pasado él está dando una porción de su poder para que ella sea capaz de revisar su pasado con nitidez le está dando solamente esa percepción del pasado él no le está dando su capacidad del futuro sino simplemente como van a tener una charla que va a hablar de lo que es ella él está intentando entenderla pero desde su nuevo yo él le dice vamos a ver si quieres construirme con recuerdos yo que lo recuerdo todo toma mi poder es que yo recuerdo todo a 100% toma recuerda tú esa bola háblame de tu padre háblame de tu padre y por eso si llega a las conclusiones y te lo dice ahí te lo dice claramente no lo recuerdo ese dato lo pone te voy a buscar la viñeta para decírselo creo que lo importante creo que lo importante no es tanto que le dé a los poderosos sino que ella recuerde claro lo importante es que ella recuerde simplemente es que para que ella le da una percepción de los recuerdos nítida no esta percepción sesgada que nosotros tenemos tú tienes una percepción sesgada que contra más aleja el tiempo más capa la imaginación y menos a la realidad existió y cuanto más hay un sentimiento en el recuerdo más diferente luego es de la realidad pues tú recuerdas con una alegría con un miedo ese sentimiento se distorsiona obviamente si yo nunca te he escuchado contar una historia guay cuando era anecdótica y tú a mí tampoco pero bueno al final darte el contexto y llevarte a esta pequeña bola yo no sé bueno podemos interpretar yo no había interpretado que le pasaba a los poderes sino más bien como por ejemplo en psicología no todos los poderes sino simplemente es te voy a ayudar a que recuerdes mejor ya está exactamente y eso lo podemos facilitar por ejemplo de manera cognitiva con la entrevista cognitiva por ejemplo que es dentro de la psicología y es dándote un contexto un recuerdo o algo a lo que tú te puedas atar que te lleve a ese recuerdo y para mí así eso era esta bola pero bueno entiendo que cada uno lee las cosas yo me ha venido yo me ha venido una pregunta y por si hay algún oyente que tenga esta necesidad de saber algo yo te voy a preguntar a ti esto de que se ve muchas veces este recurso que tanto se usa en las películas de esta hipnosis para llevarnos a un recuerdo y demás ese método es realmente fiable es falible sirve para algo no voy a tirar piedra pero vamos a mí no se me ocurriría hay gente que vive de ello vale vale bueno ya está ahí lo dejamos nuestra psicología hay gente muy sugestionable su piedra ahí tiene su piedra ahí tiene su piedra aquí aquí sí ya hablamos de que él ve los hilos aquí sí hablamos de la famosa frase de todos somos títeres simplemente yo veo los hilos es decir quién maneja los hilos en este caso Alan Moore vale en este caso yo sé que a mí me ha escrito Alan Moore podría decir eso y funcionaba igual pero tampoco puedo hacer nada no puedo hablarle a Alan Moore para decir oye déjame hacer lo que quiero o sea y después incluso él mismo dice todo está predestinado incluso mis reacciones es decir aquí de alguna manera le da la razón a Alejandro cuando decía antes es que no puedo cambiar nada porque esto ya ha pasado supongo que todo el mundo aquí ha visto la película de los vengadores Infinity War digo yo no voy a hacer un spoiler nada lo haces lo haces ya hemos hecho un programa hace cinco meses por lo menos cinco meses y la película hace dos años o eso hace un montón de meses yo que sé es que yo no soy Manhattan que me deje que no soy Manhattan por favor a lo que yo me refería el momento en el que el Doctor Extraño ve todos los futuros posibles y él dice el único futuro posible es este y en ese tengo que hacer esto 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 pues esto creo que es igual sabe que para el futuro que él ve que es el final feliz tiene que hacer esto 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 y esto y tiene que hacerlo porque es lo que ha visto sí pero cuidado que aquí el vio el final feliz después de que pasara todo pero hay una barrera que vamos a llegar a ella que es cuando empieza a estar los taquiones de por medio que hace que él no vea algo en concreto por eso yo la teoría que puse al principio de que él ve el futuro y eso pero las ráfagas no como una película como por ejemplo lo vio el Doctor Extraño en Pegadores Infinity War que veía 250.000 películas o algo así creo que hay solamente una cámara bien bueno aquí él no intenta explicar como es Supercesión él intenta explicarnos que para él la belleza de de la fosa marineris de Marte es mejor que esta humanidad intenta explicarnos un montón de cosas acerca de la belleza de Marte que a lo mejor cualquiera de nosotros vamos allí y dice pues aquí no puedo escuchar música ni un puto chiringuito no hay olas vaya rollo ahí está la clave la clave está ahí eso puede ser precioso bonito magnífico pero es una cosa que es predecible ¿qué hace que la Tierra sea tan diferente al resto de la Tierra? la humanidad la humanidad convierte todo su ambiente en impredecible claro y llega un momento que él se da cuenta del milagro de la humanidad del milagro de la individualidad no de la humanidad en su conjunto que incluso aquí en los programas incluso cuando hablamos de Isaac Asimov hablábamos de esas obras de los grandes maestros de la ciencia ficción de cómo se hablaba de cómo la humanidad era incluso predecible por esa ciencia de la fundación pero no aquí habla precisamente de la individualidad de cómo Lauri es única y cómo es único a su vez todos y cada uno de los únicos personas irrepetibles e impredecibles claro y entonces cuando él decide vale voy a intentar salvar esa individualidad porque es un milagro igual que el termodinámico que merece ser la pena salvado es su motor encuentra por fin la motivación para ser este superhéroe que le pide ella que sea y bueno bueno Lauri se carga su castillo que mala es la tía y bueno pero recordad siempre una cosa que es una cosa que decimos siempre en todos los programas el reloj aquí si veis este capítulo tenéis el reloj en un bote de nostalgia dando vueltas dando vueltas y cuando llega a las 12 y se estrella se rompe el castillo claro de hecho él llega tarde llega tarde cuando Simandia ya está de hecho cuando el reloj de nostalgia da a las 12 se rompe el castillo de Marte y aparece un calamar claro si hablamos si hablamos de estos saltos temporales no solo entre viñetas sino entre capítulos fíjate tú que él ya toma la decisión de volver a la tierra pero no vuelve a la tierra justo en el capítulo 11 vuelve a la tierra en el 12 es decir es como si esta conversación ha tenido mucho tiempo ha tardado mucho y han pasado otras muchas cosas que nos enseñan en el siguiente episodio eso lo hablamos en un capítulo anterior y es que esa conversación dura prácticamente un día entero hay palabras en medio que no están en el texto claro hay muchas muchas hay pausas hay lamentos hay incluso llantos de Lori intentando desesperadamente entenderlo y claro es un proceso un día trauma claro es un proceso eh eh uff son muchas sesiones de psicoanalisis la que enseguida una una breve intensiva si si es un jodido día duro si si y bueno aquí saltamos al episodio 10 ya lo hemos tratado con profusión con Rochard y con Búho que es el episodio que se llama dos jinetes y aquí si tenemos el final del pirata aquí si entramos con el pirata y yo creo que si este si es un paralelismo un poquito más más claro no sé si quieres empezar tú Bárbara o te doy yo el mío ya que dale tú bueno los dos jinetes los dos jinetes vemos que son Rochard y Búho cómo llegan a las conclusiones cómo llegan a la Antártida cómo se montan a su vez no en caballos sino una especie de motos que se deslizan y a su vez vemos que en el pirata hay dos dos jinetes que llegan a la playa dos jinetes que este personaje que para mí más osimandia que nunca y que en esa realidad malsana ha decidido que los mata que los mata porque bueno en la realidad del pirata pues son piratas o son colaboracionistas de estos piratas y él los mata vienen del labio negro claro aquí en el paralelismo si vemos él mata a lo que era una especie de prestamista y se queda muerto en la playa para mí es Rochard cuando acaba muerto por las manos de Manhattan y sin embargo hay una chica que él vuelve a montar y vuelve a traer al pueblo que es que yo para mí lo veo con el proceso de catarsis del búho es decir el búho no muere pero algún aspecto del búho se muere porque él tiene que tragar igual que Laurie el plan dosimandia Manhattan lo racionaliza con esa capacidad de trascendencia que él tiene pero pero Laurie y Dan Draver se tienen que tragar una coño Rochard es que no se la traga Rochard lo tienen que quitar de en medio porque no se lo traga pero los otros dos se van a tragar una cosa muy grande que los va a cambiar o sea nadie puede ser una persona teniendo que guardar ese secreto entonces de alguna manera para mí aunque es un cadáver que vuelve a caballo de alguna manera es ese camino de Dan Draver de ir a la Antártida y volver a la Antártida no vuelve igual ¿vale? y bueno y aquí acababa nuestro pirata con las interpretaciones que no llegamos cada uno a los llévatelo llévatelo a tu terreno ya realmente ya le da igual incluso que esa persona sea de su pueblo y es el primer paso que vemos que una vez que ya ha llegado a su objetivo ni siquiera eso le vale ¿vale? porque no establece ningún tipo de relación sino que lo primero que se encuentra es su enemigo incluso lo conoce porque dice que es alguien o sea lo reconoce de pero dice es que este si está vivo es porque nos ha ayudado entonces ya da igual ya ha pasado un determinado límite que todo lo que se vaya a encontrar es un enemigo ¿no? y ahí sí que si lo queremos llevar hasta pero para para de milagro te da cuenta que en el final del relato él para porque él empieza a asesinar a su mujer y sus dos hijos hijas lo sorprenden y él reconoce a sus hijos no puede justificarlo de ninguna de sus maneras de la locura no puede justificar que sus hijos sigan vivos entonces él se da cuenta de toda su locura y presuponemos yo así lo quiero creer que la mujer sale viva maltratada pero viva no la vemos pero bueno ahí tiene un contexto y si se hubiese encontrado a más personas de camino a ese pueblo los hubiese matado también yo creo que es más ya el límite que incluso en su propio relato que era voy a llegar allí y les voy a salvar ya no tiene marcha atrás él va ya a matar y lo veo quizás de que en el sentido de la comparación con Ocimandia aunque yo la comparación con Ocimandia la hago de manera muy global es que el plan ya no tiene marcha atrás no hay nadie que pueda convencer a Ocimandia de que de que está equivocado y da igual la gente que muera por el camino el plan tiene que hacerse claro porque el fin que él cree que se va a dar y que se da que consigue que se dé y veremos a ver si va a tener esto relevancia en la serie futura consigue el objetivo que el tío que el tío promovía de hecho vamos a irnos a este episodio final bueno ah bueno claro me he adelantado yo porque realmente había un poquito de piratilla porque ya habíamos citado el capítulo 10 el capítulo 11 realmente es cuando Ocimandia nos narra ese pasado y cuando el pirata vemos los últimos compases sin embargo fíjate tú que hay un paralelismo más obvio visual que cuando nos está hablando de su viaje siguiendo la ruta de Alejandro a través del litoral del mar negro vemos como Ocimandia se adentra en las aguas y si vemos como las últimas viñetas de nuestro personaje en navío negro él se adentra en las aguas él se adentra en las aguas a abrazar su destino en ese buque en ese navío negro que es una especie de entidad venida del infierno es un barco para los condenados exactamente si estás condenado acabas en el navío negro entonces fíjate tú que es una metáfora visual pero que sin embargo son diferentes porque él aquí se encontraba a sí mismo él todavía no estaba planificando el plan él entra en ese mar y cuando sale de él da un paso y sin embargo él entra en este mar nuestro personaje entendido que es un condenado y abraza su castigo pero bueno ahí está uno abraza su castigo otro abraza su destino sí pero que incluso ese castigo es provocado inicialmente por ese entonces toda esa historia ha acabado llevándole a ese mismo sitio lo ha provocado el propio inicio o sea todo ese plan que podríamos hacer en relación es el que le acaba convirtiendo en un horror como él se puede calificar o como ese alma perdida que le lleva al final al barco o sea todo el plan es el que transforma ya lo hablaremos en Ocimandia o empezó realmente el pirata sí se transforma y si hay una evolución en él que al final le lleva donde quiere el barco si hay esa relación ese paralelismo sería que todo este plan y todo este el pasar límites ha convertido a otra persona en otra persona claro es que también tampoco en la obra vemos no vemos lo que pasa con Ocimandia después lo mismo Ocimandia tiene pesadillas de todo lo que ha hecho es que no vemos ni que tengamos yo por lo menos no veo ni que tenga realmente razón para mí todo esto son teorías pero te juro que no me ata que no veo tengo razón tú puedes tener una opinión tú puedes tener otra opinión yo no lo veo claro en absoluto aquí como volvemos a decir estamos dando nuestras opiniones que espero que nos os enriquezcan las vuestras pero que para nada sentamos cátedra solo el señor Moore tiene la última palabra bueno vamos pasamos por el capítulo 11 rápidamente ya lo ya vemos como bueno no pueden parar Ocimandia Ocimandia ya le dio el botón hace media hora no es un malo de Jace Vaughn es mucho más listo y llegamos a este episodio 12 donde el doctor Manhattan disfruta de su de no saber nada disfruta de de por fin desde hace mucho tiempo de coño joder mira mira que ha pasado aquí yo no sabía hay unas partículitas se van taquiones y no me entró una mierda y no me entró de nada y él está súper feliz como un niño chico y la otra la pobre está vomitando porque hay un montón de muertos pero ¿qué se está sintiendo doctor Manhattan una cosa que no sentí antes incertidumbre él estaba seguro de todo y dice hostia que raro estoy empanado no sé qué está pasando qué cosa más curiosa os digo una cosa no os parezca raro que esto sea estimulante a fin de cuentas hay gente que toma drogas para lo mismo para quedarse acarajotado o sea él es traímos drogadísimo y flipando pues no es raro bueno voy a hacer un inciso me voy a ir un poquito para atrás porque no hablé no hablé de cuando en el episodio donde están discutiendo que yo creo que sí padece de celos de que él en todo momento adelanta de que ella le va a decir que le ha sido infiel y sin embargo él reacciona de manera celosa cuando se da el momento en que ella le confirma que es infiel aunque ya dijimos en el episodio 1 que él lo sabía pero es ahora cuando lo siente es ahora cuando dice hija puta que me ha sido infiel aunque ya lo sabía es como es como estos hombres despechados mujeres despechadas que dudan de la infidelidad de su marido y ya se lo piensan pero hasta que no la descubren no le pega el pero ¿tú sabes a la clave de eso? la clave está en lo que hablamos del niño pequeño en el programa anterior ¿no lo habéis oído? ¿ah? corre para allá bueno y ahora volvemos a nuestra realidad está con un niño chico y lauri dice anda anda vámonos que ya he vomitado que ya he llorado pero tú eres tonto venga anda quita de allí bueno a mí esta página de tanto calamar es que me da ganas de hierbar por una tapita pero bueno veo muertos una tapita de calamar no veo calamar es que calamar en todas las viñetas que calamar más grande macho bueno aquí ya nos encontramos con que con que la proximidad a los taquiones hace que que su percepción se desvirtúe un poco la vemos vemos que anda un poco mareado como habla al mismo tiempo con Rochard y con y con lauri y como si mandía por primera vez se equivoca se cree que puede destruir al doctor Manhattan y claro que lo destruye pero coño es el primer puñetero truque que aprendí a reconstruirme chaval ¿qué me estás contando? porque pensabas que no podía volver a hacerlo o sea me costó lo mío y encima te quedaste sin gato y ahora entonces yo aquí como dije en su momento en el anterior programa será el vigésimo quinto gato que tienes seguramente yo aquí si te voy a dar un positivo vale te voy a aplaudir uno de los truques que he tirado antes contando con que con que sea posible tu teoría de que él se reconstruye y no se reconstruye con sentimientos ¿vale? porque esto este doctor Manhattan que se vuelve a reconstruir ahora muchísimo más rápido porque tiene muchos más años de experiencia y vuelve a rehacerse entero a lo mejor es capaz de rehacerse con algo más de lo que tenía antes dejo ahí la posibilidad de hecho fíjate si se reconstruye con algo más que va a hacer una cosa después de eso que no había hecho antes porque él ha creado muchas cosas pero no había creado vida claro es el último es el último ese doctor Manhattan sí crea vida o al menos asegura utilidad de fe eso pasa ahí está y bueno él es el primero que racionaliza y entiende el plan y entiende el plan porque ve el efecto y él dice pues sí es verdad tenía razón la termita más lista que digo el ocimante más listo tenía razón de hecho aquí está y bueno aquí yo creo que por fin evoluciona o sea por fin él es proactivo por fin decide hacer cosas por sí mismo porque él decide bueno este tío tenía razón yo ya no sirvo de nada me voy a hacer otras cosas de hecho decide decide de alguna manera decide que al haber tenido razón o sin mandiar pues va a eliminar la única partícula disonante que es el único que es incapaz de aceptar la realidad que es Rocha y el tío dice pues mira lo último que voy a hacer es evitar que Rocha se cargue esta felicidad aquí está todo el mundo bien pues yo no hago falta pues voy a hacer lo que me da la gana por primera vez en mi vida me voy o sea es como si dijéramos joder se han emancipado el niño vaya edad de año que se ha pegado en casa no vea no sé más reflexiones últimas reflexiones acerca de Manhattan que se nos acaba el programa de hoy realmente es lo único que acaba haciendo por el plan limitar esto porque aquí ya además o si mandia como que le da igual no si no pero no pensaba atar ese cabo vamos que no es un elemento que bueno hombre es que seguramente le hubiera costado llegar a la civilización Rocha seguramente hubiera muerto la nieve o sea el pobre búho como se llamaba Charlie no hombre la nave que se me ha olvidado Archie Archie o sea Archie no funcionaba bien la moto vete tú a saber el tío no quiso un abrigo no sé yo cómo coño va a llegar entonces porque la necesidad de Manhattan de hacerlo ahí está no bueno por la posibilidad si te acuerdo lo que tú dices él mata a Rocha porque el plan de Ozymandias es bueno y tiene que seguir él camina parece sin rumbo por la base de y además pero creo que es que ya lo había visto creo que eso nos adelantaba en la obra no lo tengo apuntado en mis notas pero él ya vio un muerto en la nieve cuando habló creo en la conversación con Laurie él ya vio que mataba o sea hablando de esa predestinación que lo impulsa entonces él ya sabía que lo mataba por lo tanto él sabía que mataba a alguien no sabía a quién no sabía a quién por el tema de los taquiones dice yo sé que mataría a alguien en la nieve pero no sabía a quién o sea que de alguna manera volvemos otra vez a que no podía hacer otra cosa ahí va la cosa es que él da unas vueltas por la base vacía y se encuentra a algunos turnos y aspectos de seda que después de un polvete máximo son felices y duermen y él esboza una leve sonrisa y comienza a caminar y en este momento cuando empieza su vida ya no dependo de nadie está todo hecho el plan ha salido bien yo aquí ya no hago para nada me voy a hacer mi vida y se ve el tío como va caminando por el agua como quién como Jesús de Nazaret como Jesús por supuesto yo aquí sí tengo dos reflexiones que me parece y ahora perdonen mis palabras el personaje casi más irrelevante de la obra porque como vemos no toma decisiones sino simplemente hace lo que le depila a los demás o hace porque ya ha visto lo que hace o sea todos los demás personajes como hemos ido analizando toman decisiones y hacen que los demás cambien o sea todo lo que hace el comediante cuando analizamos hizo que los diferentes personajes son como son ahora y hagan las cosas que hace todo el plan de Ozymandia hace que la realidad cambie y el mundo cambie pero el mundo al completo ¿vale? como Dan Draver se enamora de Laurie y Laurie se enamora de él como Rochard hace que tan vale el plan de Ozymandia pero Manhattan si lo analizamos no hace pena que nadie cambie su manera de ser el tío el más poderoso de todo pasa por ahí y su vida como bien ha dicho Alejandro no empieza ahora es decir ¿por qué empieza su vida? porque Alan Moore ya no ha escrito más y él es libre es decir el Manhattan de detrás de las páginas de Wombink es el Manhattan que cada uno de nosotros nos imaginemos y será nuestro dios de bolsillo porque no deja de ser un dios inventado en una cuatricomía él es libre cuando Alan Moore le corta los hilos es libre cuando Alan Moore cierra el tomo de Wombink y dice bueno Manhattan haga lo que te dé la gana sin embargo Manhattan sí que se lo deja abierto esto no acaba exactamente exactamente ahí las últimas pero espera yo comparto contigo que no participa prácticamente pero tiene toda su lógica porque un personaje tan poderoso si participase la historia no sería la misma la historia es la que es porque los hilos no participan si él participase activamente la historia habrá cambiado radicalmente sí todos ya hemos visto esta fábula en muchas obras Irredeemable por ejemplo cuando este sucedáneo de Superman toma la decisión de que no quiere seguir siendo ese buenazo venido de Kansas y arreglar el mundo sino que él va a controlar el mundo y punto lo vemos también en la serie esta que empezó Tom King a raíz de los videojuegos con el propio Superman Tom Taylor en Justice o sea cuando Dios o un semidios como es Superman decide cambiar las cosas las cosas cambian y cambia todo radicalmente y entonces aquí pues es un Dios muy interesante el que nos presenta Moore porque no decide nada es reactivo hace lo que le dicen los demás es que en teoría según algunas teorías el mejor Dios es el Dios que no interviene el Dios que mira el Dios que sirve de inspiración pero que no interviene porque creéis que en ningún momento él ya que ha aceptado el plan una vez que está ya concluido nunca se le hubiese hecho entrar en razón diciéndole que eso va a ser bueno creéis que nunca hubiese participado en el plan matando a gente creo que él mismo mata a gente por el simple hecho de no hacer nada él es responsable en parte de todo esto porque él no se mueve él podría haber hecho muchas cosas yo creo que incluso si manda en vez de montar toda esta película va a Manhattan y dice mira tengo un plan para ser feliz tiene que pasar esto, esto, esto porque no me eche un cable y chasquear los dedos lo vimos hasta el momento dentro de esta mentalidad tan abstracta que hemos estado hablando todo el tiempo de Manhattan sería capaz de esa sería algún tipo de opción o tiene que ser una mente humana la que cree un plan tan terrible sí realmente aunque él luego lo pueda valorar pero no sé si hubiese sido capaz de participar en el plan o su manera de pensar se lo impediría o incluso como tú dices por la propia participación por no tocar nada y no ser causante de algo tan terrible pero una vez que lo ve es que lo ve claro clarín sí bueno porque es lógico si lo piensas es lógico o sea es decir la consecución que quería Osimante es la que se ha dado los medios en ese momento te dicen todas las naciones se quieren unir para una cumbre de paz hay un enemigo que no somos los humanos por lo tanto la humanidad tiene que hermanarse es la consecución del plan se olvidan las guerras se olvidan las hambrunas la humanidad ya no va a estar constituida por países sino por una humanidad que se ayude claro lo que me refiero es que hay un elemento humano más allá de la inteligencia que Manhattan no es tonto vamos a ver porque siendo el poder de Osimante hay algo más aparte de la inteligencia la inteligencia le vale para dimensionar ese plan de la manera que lo hace pero realmente Manhattan entendemos que también es una persona inteligente pero hay algo que no tiene y es esa humanidad para llegar también a cometer esa terrible maldad correcto vamos mi visión bueno yo quiero que me haga una pregunta porque me he dado cuenta esta semana yo siempre he creído que soy ateo pero ahora quiero que me preguntes Alejandro si creo en Dios pregúntamelo por favor no te voy a preguntar si crees en Dios voy a reformular la pregunta Agu ¿tú en qué Dios crees? muy bien muy bien muy bien esa hubiera sido una segunda pregunta muy buena pero me vale para unir las dos me he dado cuenta que sí creo en Dios o sea no creo en Dios cristiano no nos engañemos no estoy hablando de eso no creo ser cristiano ni budista ni nada de eso sino que Dios existe desde que los humanos hemos decidido que exista desde que existe gente a la que le afecta el pensar que existe desde que existe la iglesia desde que existe el concepto propio de Dios entonces Dios existe Dios creó el mundo no estoy diciendo eso pero que Dios existe para mí es una realidad Dios nos afecta hemos estado hablando de Dios todo el rato de un Dios inventado por otro Dios para mí que es Alan Moore ¿vale? y que de alguna manera el concepto de Dios existe y eso es innegable yo con esto me quiero quedar pero vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de los Before Watchmen ¿os queréis dar algún apunte acerca de este cierre? antes de Before Watchmen un poco de música ahora toca Living Mars Living Mars Ey Paco ¿qué pasa chaval? ¿estás bien Federico? estoy fenomenal tío mira que caja traigo ¿quieres que labramos juntos? pero si esa es la caja de los cables ¿te has fumado algo? joder es que me he hecho youtuber vale muy bien pero no puedes hablar como si no fueras un puto imbécil Paco de verdad le quitan la magia a todo es que no me gusta verte así bueno pues peor fue cuando me dio por los Pokémon o que hoste tuviera dado en esa época pues si amigos hemos abierto un canal de YouTube suscríbete y activa las notificaciones que si no no vale para nada estamos en youtube.com barra red marciana y volvemos para el cierre final de este programita otra vez hablando un poquito de los Before One Men ¿vale? tengo que reconocer reconocemos aquí hoy que nos pilla un poquito de sopetón porque vamos a grabar este programita en 10 días vais a tener el otro antes de entrar con la serie y nos hemos precipitado y en esta precipitación a mí personalmente y a mi ex-contertulio no nos ha dado tiempo a releer nos lo leímos en su día estos Before One Men que vamos a hablar el corsario carmesí y el doctor Manhattan pero no lo hemos releído así que esta vez vamos a hablar un poquito con menos de propiedad de hecho vamos a hablar de los recuerdos que teníamos y adelante doctor Manhattan porque tú utilizas el nid de Manhattan en alguno de tus correos ¿a que sí Alejandro? sí, eso fue antes del MS Comic adelante con tu crítica a la vida ya yo personalmente reconozco hace tiempo que me lo leí mucho tiempo pero sí recuerdo una cosa que no se me olvidará nunca primero bueno dos cosas que no se me olvidará nunca primero no es un Before Watchmen es mentira no es una historia anterior a Watchmen es mentira y segundo lo recuerdo como sin duda el peor cómic de Before Watchmen por innecesario por innecesario por absurdo por ridículo con un dibujo muy bueno hay que reconocerlo pero no aporta prácticamente nada al personaje y sobre todo no es un Before Watchmen no es una historia de John Osterman no lo es es during during Watchmen meanwhile es during y after o sea mi before siquiera sí incluso vamos por lo que está pasando yo no me lo he leído hay muchas imágenes vamos muchas que son prácticamente iguales claro es que es una especie un intento por Strassisky yo creo que aquí Strassisky realmente a mí es un autor que me gusta pero aquí fracasa estrepitosamente porque parte de una idea que es decir la gente no acaba de entender el episodio 4 de Wallman es decir para mí Strassisky tiene esa percepción de tratar a la gente como tonta dice pues entonces yo voy a intentar explicarlo más fácil si la gente no es capaz de leer lo que ha hecho Moore yo lo voy a simplificar y lo voy a ahondar y voy a ponerlo en palabras más fácil que la increíble prosa de Moore es un error si tú quieres entender a Moore y te estás motivando para entender a Moore pues seguramente te esforzará por entender a Moore y si a ti Moore te la trae floja y has disfrutado de Wallman en su lectura más fácil pues no hace falta que Strassisky venga a decirte nada de esto entonces Strassisky lo que hace es coger el episodio 4 y contarlo otra vez contarlo otra vez ordenarlo otra vez intentar hacer una narración más fácil te habla de de Redinger de si el gato de la caja está muerto o vivo y te hace otros paralelismos con a lo mejor teorías físicas más actuales pero a fin de cuentas no mejora para nada mejora el episodio 4 en su contenido y en su concesión eso sí por lo menos Adam Hugh es uno de los mejores dibujos que hay en los Before Wallman o los Meanwhile Wallman como estamos ahora y si le queréis echar un ojo yo os recomiendo que si entré en una librería oye ojearlo porque a Adam Hugh se le ocurra mucho lo ponemos en la tabla baja si no el más bajo de todos los Before Wallman a la hora de recomendarlo ¿vale? así que lo apartamos a un lado hay que decir que solo contiene 4 números USA por lo tanto es un poquito más barato que algunos otros son 13.95 y yo sí destacaría no sé ahora Alejandro antes el corsario carmesí porque realmente no debe nada a Wosme no tiene que ahondar nada no tiene esa difícil tarea de intentar aportar algo de la obra original simplemente homenajea el ya homenaje que hace a ese cómic inventada de Mur y a ese Joe Orlando y simplemente Len Wei que es un increíble autor que gusta mucho a Alejandro por crear por ejemplo a la cosa del pantano y otras tantas historias de terror muy buenas de hecho Len Wei tiene para mi gusto el mejor Before Wallman de todos que es el Doximandias del que hablaremos en el próximo programa exactamente pero aquí junto con John Higgins que tiene un estilo brutal que le pega fantásticamente a la obra una obra que tiene un color muy apagado que prácticamente parece que está en blanco y negro pues es un cómic de pirata con terror como el que has leído en el corsario carmesí entonces pues bueno prácticamente no tendría ni que llamarse Before Wallman es una excusa barata para venderte un cómic más de Wallman realmente un cómic de pirata que tiene el sellito de Wallman pero es un buen cómic de pirata y un buen cómic de terror en su momento fue difícil de leer porque estaba dividido en capítulos entre todos los números de Before Wallman correcto para una locura yo lo leía así por lo tanto me costó mucho trabajo recordar la historia pero si recuerdo una historia de terror no explica prácticamente nada que ver con lo anterior una historia de terror muy buena con un dibujo muy bueno sobre todo el color es maravilloso si la verdad es que fue una especie de intento de venta burdo los que nos hicieron porque repartieron esta historia entre todas las grapas de todos los números y dos o tres páginas por número y una página solo simplemente para que si alguien quería leer el corsario carmesí comprar todos los números pero para nada tenía esta segunda resonancia narrativa que tiene la obra del pirata que hoy hemos hablado y hoy hemos dado apuntes sin entrar en viñeta a viñeta os recuerdo otra vez el increíble número 5 que si leéis cada viñeta cada párrafo de texto de apoyo del pirata y lo comparáis con la viñeta espejo y con lo que está pasando encontráis mucho significado corsario carmesí no lo tenía así que se disfruta mejor así tal como está ahora en un tomito por 10.95 y ya está el problema de esta obra es que en un principio para mí estaría en el top 3-4 de Before Watchmen pero tiene un pequeño problema si lo compré Before Watchmen por su relación con Watchmen esto no tiene ninguna relación ninguna ninguna o sea si es me gusta me gusta Watchmen quiero todos estos personajes este os lo podéis saltar porque este no habla de Watchmen ni personas de Watchmen pero si os gusta Len Wayne si os gusta John Higgins y si os gustan Los Piratas y el Terror y si te quieres sentar al lado de un kiosco a leer tu un cómic de pirata muy bien Bárbara aplauso ahí está ahí está sí señor te desafío o sea a ver Bárbara si yo te regalé este cómic te podemos tirar una foto en la gran plaza de Sevilla junto al kiosco de prensa con una gorra con una gorra es más no te pediremos que te pintes de negro nada que eso te mete en problemas últimamente pues mira pues me ha encantado esto y lo dicho ha hecho yo hoy soy una persona de impulso a alguien me conoce le voy a regalar este cómic a Bárbara y nos vamos a ver en algún momento del futuro no sé si antes de la siguiente grabación de Oximandia o de la siguiente grabación de Vigilante y os prometemos una foto de ella sentada leyendo este cómic en la gran plaza de Sevilla junto a un puesto para que ronde nuestro grupo de Telegram y si alguien no sabe de que estoy hablando es t.me barra marcianos en un tren para los que quieran tener charla todos los días totalmente imprescindible bueno ¿algo más señores? bueno no nos vamos yo creo que ya leyes a un coraje con un ratito hablando y haciéndonos organismos mentales y creo que ya con esto deberíamos terminar nos vamos a Isla Mágica que hay unos piratas muy chulos venga y si quieres formar parte de nuestra comunidad entra y participa en nuestro grupo de Telegram t.me barra marcianos en un tren de Telegram de Telegram de Telegram de Telegram